¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos abriendo el ritual de todas las noches, la noche paranormal. Me voy a tomar un minuto antes de empezar este podcast aquí en Spotify. Hay mucha gente que lo está escuchando en YouTube, pero sobre todo le hablo a la gente de Spotify. A ver, para que se entienda, porque a veces a mí también me ocurre que escucho o leo algo de lo que publico y digo, tal vez pareciera que uno está pidiendo por demás o, como se dice vulgarmente en Argentina, mangueando, ¿no? Que otros pongan dinero en función de un trabajo que ya está pago. La noche paranormal, el programa que hacemos en la pop, obviamente lo hacemos por un sueldo. El programa se hace al aire y recibo un sueldo por hacerlo. Pero eso está limitado con el aire. Lo que hacemos de lunes a viernes de 21 a 24 en la pop 115 para la gente que nos escucha en vivo. Todo lo que viene después es autogestionado y es un remanente de lo que fue Bebana Radio. De hecho, esto que vos estás escuchando ahora en Spotify o en YouTube es contenido adicional. Más allá de que es el programa de la pop, tiene contenido adicional. El tiempo que se ha tomado para generar esto, lo que lo hago yo, quiero decir. No tengo un equipo de trabajo para lo que refiere a mi faceta de emprendedor. Soy yo solo, tomando tiempo y también haciéndome cargo de gastos operativos. Para, por ejemplo, colgar el programa. Para vos que estás escuchando en YouTube, el programa está monetizado. Por eso no te hablo directamente a vos porque, de hecho, algunas veces se me quejan también. Y me dicen, Héctor, tiene mucha publicidad el programa. Bueno, entendé también que es una retribución por el trabajo que hacemos. Y que de lo que se monetiza YouTube, no solamente seguimos subiendo los podcasts de la noche paranormal, sino que ahí sí, en lo personal, yo me hago cargo de pagar a guionistas, a editores, a la gente que trabaja conmigo en Bebana Radio, en mi emprendimiento. Pero además, para generarlos mano a mano paranormal, ese proyecto audiovisual es totalmente autogestionado. Pero te quiero hablar fundamentalmente a vos que estás escuchando esto en Spotify. Aquí no vas a tener la interrupción de comerciales. Vas a escuchar el programa sin tandas y sin música. Y quiero que sepas que esto tiene un costo para mí. El otro día lo mostraba en las historias de Instagram. Ahora, Spreaker es la plataforma en la cual yo subo estos programas. El audio, digamos, ¿no? Estaba asociada a Spotify, por eso vos nos podés escuchar en Spotify o en otras plataformas digitales. Pero Spreaker es el lugar donde se aloja. Spreaker tiene un costo mensual de 120 dólares. ¿Qué abono? Yo. Si bien hay una recompensa porque mensualmente entrega una especie de monetización, es muy baja, es de 38 dólares por mes. Esto significa, primero, que si querés lo restamos. 120 menos 40, redondeamos así. Son 80 dólares mensuales que, ustedes saben, sobre todo los que viven en Argentina, que eso va aumentando mes a mes. Es un gasto que yo estoy afrontando porque quiero seguir poniendo el programa en Spotify porque hay mucha gente que no lo puede escuchar en YouTube, que no lo puede escuchar en vivo y que ya está acostumbrada, habituada a escucharlo por Spotify. Cuando yo les digo que Spotify no monetiza, tiene que ver con esa proporción que les estoy contando. Es decir, es un gasto para mí. Y si lo dejara de hacer, como hicieron algunos colegas, como el método Reward, que dejó de subir los programas a Spotify y solo está en YouTube, algo que estoy barajando también. Sé que muchos se van a quejar. Ya me lo dijeron, Héctor, no bajes de Spotify el programa. Yo lo escucho por acá. Bueno, quiero que sepan que necesito que me den una mano con eso porque es real, es autogestionado. Debajo, en el cuadro de diálogo de este programa, en la descripción, tenés dos links, uno de Mercado Pago y uno de PayPal. Para la gente que vive en Argentina, ahí está el de Mercado Pago para hacer un aporte voluntario. Para los que viven afuera, tienen un botón de donación de PayPal. Sobre todo a los que viven afuera, que entiendo están mejor que los que vivimos en Argentina, que tal vez un aporte de 2 dólares, 3 dólares, no es nada, 5 dólares, y realmente ayuda a costear el subir el programa a esta plataforma. Sé que es tedioso escuchar esto al principio, seguramente muchos lo adelantaron, pero quiero que sepan que no es capricho y no es ambición. Tiene que ver con un laburo extra que además tiene un costo. Les agradezco a todos los que puedan ayudarme. Ahora sí, los dejo con el programa. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mira, soy un fiero siguiente tuyo, soy camionero. Recién hoy estaba escuchando que estabas hablando con un camionero que te estaba haciendo el cuento del papá, y vos sabés que se escuchaba una voz de fondo, muy suavecita. Si vos podés escucharlo en los audios, o podés escuchar la conversación de él, muy de fondo, así, muy bajito, por ahí, cada tanto se escuchaba una voz muy suave que hablaba. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches. Soy Horacio de San Miguel, y mi historia es la siguiente. Mi padre falleció un primero de diciembre en su casa, y bueno, se lleva en el cuerpo para la cochería. Mi hermano estaba acomodando su habitación, agarró todas las sábanas, hizo un bollo, y lo tiró, lo tiró, lo dejó a un costado, echó un bollito, lo dejó. Papá, en tiempos de verano, él tiene un ventilador en el techo, y se solía acostar, digamos, con un short, con un pantalón corto nada más. Cuando prendía el ventilador, este, sentía frío, agarraba la sábanas y se tapaba, y quedaba el cuerpo, digamos, de costado, con el brazo hacia la almohada, y una pierna doblada. Entonces, eso es lo que se veía. Cuando él fallece, mi hermano acomoda, como ya le dije, hace un bollo las sábanas, la deja a un costado. Se va, y al rato, cuando vuelve a pasar, se había formado la imagen de mi papá durmiendo. Esa es una. Y la otra es el día de mi cumpleaños, yo los cumplo en febrero, él había fallecido en diciembre, y mi papá era un tipo muy atento para conmigo, siempre me saludaba para el Día del Niño, para Navidad, para Año Nuevo, siempre hola negrito, hola negrito. Y para mi cumpleaños, bueno, estábamos con mi pareja, con mi madre, mi hermano, y otra parejita más amiga. Y yo no tenía ganas de hacer nada, bueno, hicimos un asado en un edificio que yo vivía acá en San Miguel. Hicimos un asadito, qué sé yo, y bueno, son las 12 menos cuarto, mi pareja trae la torta. Era una noche espléndida, sin una nube, con muchas estrellas y una luna hermosa. 12 menos cuarto, se fue nublando todo, se fue nublando, se fue nublando, se fue nublando, se levantó un viento, que afuera estaban todos los bidones de agua vacíos y empezaron a volar del viento que había. Y donde estábamos nosotros era un cerramiento, un cerramiento del techo hasta el piso. Y a las 12 en punto, cuando me estaban dando, digamos, el cumpleaños feliz, se empezaron a mover todos los cerramientos. Era un golpe, como parecía que alguien quería entrar y se escuchaba ¡tum, tum, 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 tum! Y claro, todos miraban para lo fuera y le dijo, tranquilo muchachos, que es mi papá. Abrile, entonces le abrió una puerta y más o menos como que dejó de golpear. 12 y cuarto, 12 y 20, no llovió más porque era un diluvio, no llovió más, se empezó a abrir el cielo, se empezó a despejar otra vez las estrellas y la luna. Y bueno, todo mojado, empezamos a acomodar los bidones que se habían volado. Esa es mi historia, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto comunicarme con vos, estoy escuchando tu programa ahora. Bueno, te quería contar mi historia brevemente. Yo trabajo con las aplicaciones, manejando, dicho sea el paso ahora justo para el auto para contarte. Yo trabajo en zona norte, todo lo que sería San Miguel, Polvorines, Pilar, Torcuato, toda la zona norte de Buenos Aires. Hace unos años, justo estuve escuchando que uno de los oyentes te contaba que vio a un soldado en Campo de Mayo. Bueno, yo también tengo una historia en Campo de Mayo, pero mucho más espeluznante. Hace unos años, antes de que aparezcan las aplicaciones para viajar, yo hacía remis con un autito viejo que tenía, que recién había comprado, ¿no? Un modelo antiguo. Me salió un viaje de los Polvorines hacia la zona de San Martín, pero tenía que cruzar por Campo de Mayo. Iba con un matrimonio, era una señora, un señor y un bebé. Estábamos de lo mejor viajando, no tenía estéreo. Mi auto era un autito muy básico. Y bueno, veníamos, entramos al Campo de Mayo, en la zona antes de los puentes, que es una zona oscura. Bueno, ahora la han iluminado un poco, creo. Había niebla, estaba todo oscuro. Yo estaba con las luces altas. Y bueno, lo que pasó fue terrible, que bueno, casi me cuesta hasta la vida, creo. Se escuchó en el medio del auto, adentro, adentro del auto, justo en el mismo centro del auto. Un grito de una mujer, pero era un grito desgarrador, ¿viste? Esos gritos, así un grito de terror, que bueno, a mí me hizo volantear y me tuve que despistar. Casi me chocó contra un árbol que estaba por ahí, felizmente, porque si no me hubiera descarrilado hacia donde están los campos, los alambrados y todo eso. Yo iba a una velocidad promedio de entre 50 y 60 kilómetros. Te juro que casi me muero de miedo. La gente, los pasajeros de atrás, gritaban. Entraron en pánico y ya te imaginarás la escena, ¿no? La escena fue misma película de terror. Yo me temblaba en las manos, no sabía hacer celular, no sabía qué hacer y me tuve que volver. De ahí di media vuelta con las manos temblando y volví a los polvorines. Cuando llegué a la agencia de remis, todos los compañeros me miraban pálido. Estaba totalmente sin color. Amarillo, estaba totalmente pálido. No hablaba. Agarré y le dije, ciérreme, por favor, la cuenta y me fui a mi casa. Les conté lo que me pasó y, bueno, estuvieron calmándome un buen rato, pero fue una experiencia terrible. Desde ese día hasta el día de hoy solamente paso por Campo de Mayo de día. De noche no te cruzo por ahí ni porque me pagues en dólares. Saludos y la radio, genial. Todos los días los escucho trabajando. Que tengas buenas noches, Héctor. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches, Héctor. Rosy, te habla Leonardo de la provincia de Formosa. Siempre escucho tu radio, tu programa. Muy buena la radio. Estaba escuchando el caso de la mujer esta que llamó de corriente, me parece, si me equivoco. ¿Sabe qué es el tema ese que dice que es como un perro? ¿Qué cosa? Ese porque yo soy de Formosa. Este, acá en Paraguay es común y que hay eso, en las zonas literales. Y en otra provincia también en Argentina. Y no solo en Argentina, en otro país pasa. Pero más que nada acá en Argentina, en Paraguay. Ese es lo bizones. Ese, vos sabes que a las mujeres eso no le hacen nada. Pero, ¿cómo te puedo decir? El hombre, para el hombre es peligroso. Porque ese es un hombre, ¿me entiendes? Que se transforma en animal. Y si pasa el animal ese abajo del hombre, ¿viste? Se convierte el hombre, queda el hombre y se libra la persona. ¿Ese que es, entiendes? Ese viene a ser el séptimo hijo, varón. Que no, por eso siempre tiene que ser bautizado por un presidente, para que pueda salvarse. Y si es mujer, sigue una bruja, ¿me entiendes? Ese no te contaba. Está muy bueno el programa, gracias. Ah, y otra cosa más. Da miedo, sí. Da miedo, eso sí, ¿viste? Pero no le hace nada a la persona, ¿me entiendes? En realidad, en teoría, si ve un hombre, un varón, ¿sí, viste? Quiere pasar bajo el varón. Y el varón es que tiene que tener cuidado de ese, ¿viste? Si le vea el animal ese, ¿viste? Porque si llega a cruzar por abajo el coso, queda esa persona. Y se salva ese otro, ¿me entiendes? Se libra él. Por eso para el hombre es peligroso, sea muchacho, joven o varón, ¿me entiendes? A veces me la... Está bueno el programa. Abrazo, Héctor. Gracias a todos ustedes por sus historias. Aquí estamos en vivo en este super lunes 22 de mayo del 2023. Abrimos el ritual de cada noche, desde ahora y hasta la medianoche, juntos, en la POP 101.5. Abrimos la noche paranormal. Para hablar en vivo, para contar tu historia, ya está el directo de la radio, el 011. 4-535-4204. 4-535-4204. Llámame ahora, desde cualquier lugar del país. 4-535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala. 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos. El título de tu historia, al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Tómate un par de minutos. Grabá tu historia sobrenatural. Graba el audio y envíalo. 11-27-84-1073. ¿Podés escribirla también? Contanos qué situación o evento viviste y envíalo al 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Ahí también podés escribir tu historia. Estoy en vivo en Instagram, en Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora mismo en Instagram. Sumate a este vivo que estamos haciendo en Héctor Locutor OK. Si no me seguís, andá a la lupa de Instagram. Busca mi nombre, Héctor Locutor OK. Seguime. Y después de seguirme, arriba a la derecha de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita y deslizá a la derecha. Activá todas las notificaciones. Todas. Para no perderte nada. Nicolás está en vivo por teléfono. Hola, Nico. Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia, yo soy de Florento Varela. Mi historia pasó en el Parque Pereira de la Ola, muy conocido acá en San Azul. Una noche de marzo del 2012 fue. Yo estaba con una amiga que fuimos a comer, a Florent, que está de comida rápida al frente del parque. Y como no había lugar para estacionarnos, fuimos ahí al parque, ahí a la entrada para poder comer tranquilo. Hay una especie de arco gigante que pareció como la torre de castillos. Y cruzamos eso y nos estacionamos entre dos árboles. Era oscuro y de repente, a más o menos media hora, nos estábamos por ir y vemos pasar una especie de humanoide, no sé cómo escribirlo. Pero era un ente, como si fuera un yeti. Es increíble, ¿no? Pero era alto de entre dos y dos metros y medio, todo peludo, de color marrón claro. Y pasó corriendo como si fuera que huía de algo en dirección de lo que sería Camino Centenario hacia adentro del parque. A una velocidad impresionante. Lo vimos los dos y yo le dije, ¿vos viste? A mi compañera le digo, ¿vos viste lo mismo que yo? Me dice, sí, vamos, me dijo. Y nos fuimos. No me dio miedo porque en ningún momento como que nos miró ni nada. Claro, claro. Todo nomás corriendo. Ustedes fueron testigos del evento no protagonista. No les pasó nada. No nos pasó nada, pero lo vimos pasar. Claro. Claro. ¿Dónde fue esto? Decime de nuevo dónde fue, para la gente que está escuchando. En el parque Pereira Iraola. Pereira Iraola. Esto es cerquita de La Plata. Es en el límite entre La Plata, Florencio Varela y Beresatei. Claro. Dónde pasan un montón de cosas. De hecho, hay una historia central que le pusimos el mimo del parque de un fenómeno paranormal con un chico que era mimo al que asesinaron ahí. Claro. Bueno, yo busqué en internet a ver si había algún testimonio de algo de lo que había visto yo, pero no encontré nada. Entonces dije, bueno, empecé a escuchar tu programa y digo, subo al programa a ver si hay algún testimonio de alguien que ha hecho mimo que yo. Ché, gracias Nico por ser parte y por contarla. Te mando un abrazo. No, por favor, gracias a un abrazo. Gracias, loco. Las nueve y cuarto en la noche de la Argentina. Este programa lo subimos a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón del programa y maratón de las historias centrales. Arroba trasnoche paranormal. Pero estamos en vivo. Nueve y cuarto en la Pop 115. Estamos en vivo en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 115. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. Estamos en vivo en la app de la Pop. Google Play o App Store. Búscanos, Pop Radio 115. Romina Lamona Carvallo. Hola, Mona. Buenas noches. Hola, Héctor Rossi. Buenas noches. Buenas noches, queridos paranormales. Hablamos de noticias paranormales y el titular relata lo siguiente. Vieron a un fantasma en una funeraria y está el video. El material fue dado a conocer por redes sociales y da un poco de impresión a veces. El usuario de TikTok compartió un video escalofriante en el que se puede ver un molinete abriéndose y cerrándose solo. Dentro de una funeraria. No hay personas en el lugar, ¿eh? La gente se pregunta fantasmas o falla técnica. Este video lo mandó una persona que salió de su trabajo en la madrugada y visualizó toda esta situación. Y agregó que el lugar es una funeraria, por lo cual hay mucha actividad paranormal. El clip se puede apreciar en una especie de parada para el transporte público. La estación está cerrada, no está el público, no anda gente. Con lo cual no hay nadie que lo maneje ni que lo accione. El primer susto es que además de ver el video, se ve la figura patente de una nena contra el vidrio. Pero, para, porque después analizaron y era un sticker. Pero, lo que hasta hoy sigue dando vueltas es el tema del molinete que se abre y se cerraba solo. Y en ese momento no había nadie en la funeraria, por lo cual obviamente es viral. Noticias Paranormales de Argentina y el Mundo. Nuestro WhatsApp 11-2784-1073 Gracias Mona. Emilce, estás por teléfono. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, te comento, yo soy oficial de policía en la provincia de Buenos Aires. Estoy trabajando actualmente en Tigre. Bueno, fue una noche en particular, hace un mes aproximadamente. Fue un jueves. Estaba realizando adicional en los móviles del COD. No sé si los conocés. Sí, sí. Bueno. Era la segunda vez que me tocaba con este compañero. Yo la verdad que no lo conocía. Bueno, nos toca en zona de Pacheco, ¿sí? Sí, estábamos buscando algo para cenar. Eso de las 11 y tipo 2, encontramos algo. Algo abierto. Habíamos comprado una pizza, bueno. Entonces, cuando la fuimos a buscar, ya eran tipo 2 y 20. Y era madrugada, ¿no? Te estoy hablando de noche. Estábamos buscando un QTH para frenar y poder comer tranquilos. Por la gente y las cámaras y demás. Hasta que, bueno, 2 y media, para ser exacta, encontramos una calle cortada. Es cortita la calle. Alrededor no había vivienda, sino una medianera. Todo alrededor con plantas y todo eso. Bueno, yo me quedo sentada en el móvil. Me agarro una porción de pizza. Mi compañero se baja. Tenía esa costumbre, se ve. Me agarro una porción. Y, bueno, empezamos a cenar, ¿no? Él me escucha un golpe arriba del móvil. Bastante fuerte. Y le digo a mi compañero, ¿qué pasó? ¿Se cayó una antena? Le digo, ah, pero no, pero no se puede caer la antena. Y estamos quietos. El móvil está estático, no se puede caer. Y él me miró como diciendo, como preguntándome. Y yo le vuelvo a repetir. Y ahí es cuando alguien me interrumpe. Eran como varias voces. Un mujer y de hombre a la vez. No sabría explicarlo. Y lo que yo llegué a interpretar era, vaya en fe. Era lo que yo había interpretado. A todo esto, mi compañero. Él nunca me escuchó a mí lo que yo le había dicho. Lo de la antena. Es lo que me dio a entender. Porque él miraba para todos lados. Como él también escuchando la voz que yo escuché. Entonces, él miraba para todos lados. Y uno, cuando él ve arriba del móvil, porque yo lo observo, él se quedó como helado. Tiró la porción de pista. Estudió despacio arriba del móvil. Levantó las ventanillas. Y salió. Con tanta tranquilidad. Que yo ya estaba asustada. No me demostró él una desesperación de miedo. Bueno, cuando salimos, le digo, ¿vos escuchaste esto? Le digo, me dijo que sí. Él había escuchado que alguien nos habló. Que dijo, ¿qué hacen acá? Vayanse. Y no me quería decir lo que había visto. Simplemente me dijo lo que escuchó. Bueno, cuando salimos de la cortadita a la calle, salimos la vuelta. Porque él quería observar, ver bien qué era. Pero ya no había nada, ¿no? Y a las 7 de la mañana, ya cuando amanece, me comenta lo que había visto. Que él no me quiso contar porque esto me iba a asustar y demás. Que había visto una especie de hombre. Un especie de hombre, sentado en cuclillas. Todo oscuro. Negro. La cara, un rostro deformado. Que vio que le dijo esto que haces acá, váyanse. Y yo quedé, bueno, helada. Qué bárbaro. Mientras me relatabas lo que vio, Emilce, entró una estática a la comunicación telefónica. Y estoy escuchando un susurro, ¿eh? Ah, no. Te lo juro. No me di. Te lo juro que se escuchó un susurro mientras vos estabas hablando. No puede ser. ¿Hay alguien respirando? ¿Vos lo escuchás, compañero, también? ¿No escuchás alguien respirando? Todos me dicen acá. ¿Se puede buscar esto? Ya que está Rodrigo y vino a trabajar. ¿Se puede cortar esto, por favor, de la cinta de testigo? Para poner al aire. Lo necesitamos hoy, en la medida de las posibilidades, si no, bueno, en el transcurso del mes, para volver a poner al aire. Porque es necesario escucharlo de nuevo. Emilce, posta lo que te estoy diciendo. Ay, no lo puedo creer. Necesito escuchar la grabación. Bueno, pero eso no es todo, Héctor. ¿Qué más pasó? Pero después, porque, mira, yo me salió con él un jueves. El sábado. Mira, se está escuchando de todo, posta, se escucha de todo en la comunicación. Acabo de escuchar ella. Sí. Eso sí lo sentí, ya estoy muerta de miedo. Bueno, te cuento. Al sábado, como, no sé, mágicamente de la nada, empezaron a pasar cosas en mi casa, después de esa noche que había salido con él. Había pasado, yo tenía una niñera que había contratado, me había dicho que había visto a una persona abrazando a misas mientras ella dormía, cuando yo venía a trabajar. Ella trabajó solamente de noche, ¿viste? Una de noche, no duermo con ella. Y la niñera me comentaba esto. Y después mi hija empezó a decir que él estaba enojado conmigo y con la niñera. Yo le preguntaba, ¿a quién? Y ella me apuntaba hacia un cierto lugar que no sabía a dónde apuntaba. Pero después de todo esto, mi compañero me mandó un mensaje. Por dos noches, ese día me mandó un mensaje, un audio, y me decía, hola, Negri, ¿cómo estás? Aquí no sabes quién te manda saludos. Yo refiriéndome, pensando yo, que eran de las personas esas que nos habían brindonado la pizza, porque no nos cobraron en realidad. Claro, claro. De buena onda fueron con ustedes. Y no, el compañero me decía que el amigo de él me había asustado. No, mi amigo, el que te asustó. Y me lo dijo dos noches seguidas a esto. Y no quise saber nunca más nada con salir con él, porque la verdad que no sé a qué se deba todo esto. Y bueno, nada. Dios mío. Fuerte lo que le pasó, y más fuerte lo que estaba pasando mientras hablábamos con vos. Ahora vamos a buscarlo para repetirlo al aire. Emile, se te manda un beso grande. Bueno, muchas gracias, Héctor. Te escucho todo. Gracias. Un beso con mi compañero. Mándale un beso a todos los que escuchan. Che, gracias por estar ahí. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Posta se escuchaba algo. No estábamos exagerando, ni era un efecto de campañolo. Se escuchaba algo en la telefónica. Ahora lo vamos a buscar. Hola a todos. Buenas noches, Héctor y Mona. Estoy aquí. Soy Macarena. Me han pasado varias cosas. Una de ellas fue cuando tenía 15 años. Hacía poco que había muerto mi abuelo. Algunas noches con mis hermanas nos quedábamos a dormir en su casa para que no estuviera sola. Y un domingo temprano me despierta algo. Cuando abro los ojos veo en la punta del colchón a los pies que estaba hundido. Sentí que alguien estaba sentado. Sentí el peso en la cama. Me quedé totalmente paralizada. Estaba con miedo, pero tranquila a la vez. Pasaba que antes de que falleciera, todos los sábados, me quedaba a dormir con mi abuelo para hacerle compañía con una de mis hermanas. Ellas se turnaban. Y el día siguiente iban a almorzar mis papás. Mi abuelo siempre me despertaba temprano. Me llamaba y se sentaba en la cama hasta que yo me despertaba. Y ese día fue la misma sensación. Creo que por eso también sentí tranquilidad. El espíritu de mi abuelo estaba sentado en la cama. Hola Héctor, soy Gastón de Escobar. Esto me pasó en 2003. Tenía una novia que quedaba embarazada y ella decidió abortar. En algún momento me enojé mucho. No quería que tomara esta decisión. Al final lo hizo. Estuvo mal de salud. Con el tiempo se recuperó. Yo quedé enojado. Y decidimos separarnos. Recuerdo que estaba acostado en mi cama. Frente al ventilador. De repente sentí una mano fría de bebé. Fue la primera vez que sentí mucho miedo. Temblando me di vuelta y no vi nada. Y de repente dejé de sentir la manito. Excelente la radio. Saludos a Mona y otro a vos. Abrazo. Hola, me llamo Facundo. Soy de la provincia de Formosa. De un pueblito llamado Fortín Rubones. Bueno, le voy a contar la historia paranormal. Cuando era adolescente. Tenía 15 años más o menos. 16. Me escapaba a un pueblo que se llamaba San Martín II. Me íbamos a moto con mis amigos. A los boliches. Y bueno, un día nos fuimos a ese pueblo. Estábamos entre cuatro. Nos fuimos en dos motos. Dos y dos. Y llegamos al pueblo. Estuvimos ahí un rato. Tomando con amigos. Compartiendo. Bueno, en eso me fui con mi amigo Filu. Como siempre, era chiquitito. Y bueno, lo llevé atrás. Tomamos algo, qué sé yo. Y nos volvimos para mi pueblo. Y cuando veníamos en una curva que siempre hay accidentes. Por una u otra cosa. Fallece gente ahí. Y cuando veníamos doblando la curva. Justo donde está el cartel de la señalización de curva. Me sale tipo, yo creo que era un duende. Algo chiquitito así, no sé, medio metro de altura. Tenía pata, brazo nomás. Y cabello largo y como un vaso en la cabeza. Y se tambaleaba todo. Y yo como que no supe qué hacer ni nada. Agarré y lo esquivé. Y bueno, ahí se bajó. Caminamos un trecho más. Frené y paramos. Y ahí mi amigo Filu se puso re nervioso. Se largó a llorar. Se revolcaba en el piso. Y me dijo que él cuando le pasamos se dio vuelta. Y le habían pegado tipo una cachetada. Por eso me decía que no pare. Pero entró en pánico. Bueno, la cuestión es que esa situación me pareció paranormal. No sabía decirle qué. Para mí era un duende. Para mí era un duende. Así que yo creo que es cierto que existen los duendes y eso. Nada, eso. Creo que me parece paranormal. Bueno, el que más mala pasó fue mi amigo Filu. Gracias, gracias por tu historia. El fin de semana, se las cuento rápido. Me junté con un par de amigos. Y uno de mis amigos me contó la historia de otro flaco que vivía en el barrio, en Floresta. De una situación que yo, si la conocía, me la olvidé. Resulta que este pibe, estoy hablando en la década del 90. Tenía dos hermanas. Y se habían comprado un tablero Ouija. Pero un tablero Ouija trucho. Lo habían comprado en el barrio de Flores, en una juguetería. Y empezaron a obsesionarse con esto de entablar conversaciones con espíritus a través del tablero Ouija. Una y otra vez el plan de todos los fines de semana, de todos los sábados a la noche, era ir a la casa de este chico, que no lo voy a nombrar, porque me conoce y tal vez está escuchando. Si después me autoriza, cuento su nombre. Bueno, el plan de los sábados a la noche, siendo adolescentes, 16 años, era juntarse en la casa de este pibe a jugar a la Ouija. Uno de los sábados que se juntan a jugar, yo no estaba ahí, yo no había ido, pero el amigo con el que me junté el sábado, sí y sí, y se lo recordaba. La Ouija empezó, el tablero Ouija empezó a moverse, y él no recuerda muy bien quién era el espíritu, pero era un espíritu masculino que estaba enojado. Bueno, empiezan a burlarse del espíritu con el que hicieron contacto. Tal es así que levantan el juego en un momento, el espíritu no se quería ir, le decían, andate, ya está, cerramos la sesión, no me voy, no me voy, no me voy. Y deciden cerrar el tablero y cortar ahí el vínculo espiritual. A partir de ese momento, le empezaron a pasar un montón de cosas extrañas. Me cuenta mi amigo que, este otro amigo, dueño de la casa, un día llega otro sábado, llega de bailar, 3 de la mañana, y te recuerdo, él vivía con dos hermanas más chicas que él, y su mamá laburaba los fines de semana, o sea, no estaba en la casa, el papá no estaba, el papá había sido. Y este amigo llega de bailar, borracho, 4 y pico de la mañana, y ve que una de sus hermanas sale corriendo de la habitación y se mete al baño y cierra la puerta, y enciende la luz. La puerta del baño tenía una especie de ventanita esmerilada. Entonces este se queda en la puerta y golpea, dale, salí, que justo parece que lo hacés a propósito, llego de bailar, tengo ganas de ir al baño y vos te metés en el baño. Y la hermana no salía, no salía, no salía, hasta que este pibe se calienta, abre la puerta y no había nadie. Pero no había nadie. O sea, estaba la luz encendida y no estaba la hermana. Va a la habitación y había una de las hermanas. La otra hermana, la más chica, la que él había visto entrar al baño, no estaba en la casa, porque también había salido. Escuchen lo que pasó. La hermana no aparece, vuelve la madre de trabajar, empiezan a alertar, llaman a las casas de las amigas de la hermana, que no aparecía, que no aparecía, que no estaba en ningún lado. La hermana aparece en una casa de un amigo en común, suicidada. La hermana se ahorcó. La descubren porque se había quedado a cuidar esa casa. No me acuerdo bien en la interna de por qué estaba en la casa sola, pero cuando llegan los dueños de esa casa, la piba estaba ahorcada en el fondo de la casa, colgada de una viga. A partir de ahí, la madre de este pibe después muere, se quedan sin trabajo, tienen que vender la casa, le pasaron una atrás de otra. Y es imposible no asociar el ritual de la viga y al haber increpado el espíritu. Por lo menos este pibe lo cuenta así. Nunca más me meto con esas cosas. Este amigo que me contaba la historia, que es un poco escéptico, me decía, mira, también puede ser una fatalidad tras de otra, o que estaban sugestionados. Pero lo cierto es que hay algo más. De no tentar al maligno, de no enfrentarlo, de no jugar con esas cosas. Esta historia que les acabo de contar es totalmente real. Si yo la conocía, me la había olvidado. Me la volvieron a contar este sábado. Y a propósito de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Noche de lunes, 22 de mayo. Suban el volumen porque este es un adelanto. Pará, pará, pará. ¿Hay problemas? No, 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 no. Hoy es un día especial. Ya te lo digo. Lo que pasó con la telefónica. Y la Historia Central que es... Escribí la lea. Y no vino la comida de Rincón Norteño. No, y la otra comida, lo digo al aire, me parece muy fuerte. No, me parece muy fuerte. El otro canje que teníamos de comida, se dio un palo el que venía con las motos. Son mufos, te de loco. Bueno, perdónennos. Nosotros nos equivocamos y pagamos. El programa no se mancha. Quédense un minuto y volvemos. Tu noche en 101.5 La Pop. Súper noche paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención. Si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta noche paranormal, sabés la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos, que tenés un comercio, una marca, un servicio, vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal.com. Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal.com y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéntate este WhatsApp solo para publicidad. 11, 5, 6, 3, 5, 6, 8, 0, 3. 11, 5, 6, 3, 5, 6, 8, 0, 3. Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 101, 5. La POP. Hola Héctor, soy Carlos. Esto me sucedió hace 26 años. Salía de mi trabajo un día a las 20. Era verano. Hacía un calor tremendo. La calle llena de movimiento. Yo tomé un taxi que venía por la avenida Cabildo. En ese momento miró al taxista sin pronunciar ni una palabra. Al taxista se le empiezan a cambiar las facciones de su cara. Se le cambiaba el color. Me asusté muchísimo. Me agarré una cadenita que tenía con un ángel. El hombre quedó duro, estancado. Bajé la mirada de tal susto terrible que no podía calmarme. En algún momento pasé por la iglesia. Y traté de pedir una explicación. Los que me recibieron me contaron que a veces pueden subir personas malignas con nosotros. Por eso siempre tenemos que orar. Te mando un abrazo y te felicito por el programa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estaba escuchando a Kayla que hablaba de Bogotá, Colombia. Y al final del relato se escucharon unas voces muturales, medias diabólicas. Estaría interesante que lo vuelvan a escuchar o a reproducir. A ver si realmente es verdad o es algún tipo de manifestación en mi computadora. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Yamila de San Martín. Me encanta su programa. Lo escucho siempre en compañía de mi trabajo en casa. Me encantan todos los programas. Trato de escucharlos siempre. Son una gran compañía. Muchas gracias. Bueno, yo tuve varias experiencias paranormales. Hoy voy a contar una de ellas, que fue la que más me impresionó. Yo estaba soltera. Tenía entre 16 y 17 años. Conocí a un muchacho que estaba, bueno, a una hora y media de casa, más o menos. Y empezamos a salir. Resulta que este chico me preguntó si lo podía acompañar a una iglesia. Porque, bueno, me había contado que en la casa pasaban cosas. El perro que tenían al fondo ladraba, rajuñaba las paredes, escuchaba muchos ruidos. O sea, vivían cosas paranormales. Y yo le dije que sí, que lo acompañaba. Fuimos una tarde a una iglesia y, bueno, él no quiso estar mucho tiempo ahí adentro. Otro día lo invité para que viniera a casa, para conocer a mis padres. Y resulta que 15 minutos, más o menos, antes de que llegara él, se corta la luz de casa. Nunca había pasado una cosa así. Y cuando llegó él, prendió nuevamente las luces. Después, estuvimos ahí en la casa. Él se quedó ahí, fue justo al baño. Y yo estaba en la cocina. Estaba parada en la cocina, mirando la tele. Y la cocina daba un comedor que tenía un sillón. Yo estaba en la cocina. Y la penumbra de la luz de la cocina daba hacia el comedor y hacia ese sillón. Resulta que cuando miro al sillón, lo veo al Kete Heidi, digamos, al de los Pornitos, sentado en el sillón. Y, obviamente, quedé petrificada. Y, bueno, miré y dejé de mirar el momento porque no podía, había quedado re mal. Y después de ese momento, bueno, no lo vi más. Pero yo hablé con este chico y le dije que yo no podía seguir más con él porque nunca me habían pasado cosas así. Y no podía afrontar en ese momento esa situación. Y nunca más lo vi. Y nunca más pasaron cosas así raras, digamos, de ese estilo. De cortarse la luz ni nada por una persona, ¿no? Sí pasaron otras cosas que, bueno, yo le echo la culpa a la meditación. Pero, bueno, son cosas que pasan. Otro día vuelvo a comentarles otra de mis vivencias. Muchas gracias y los sigo escuchando. Gracias a vos. Acá está la mona que sale, a veces estás al aire y a veces no. Porque dicen, ¿por qué no la mostrás a la mona en el vivo de TikTok? Ah, te estoy mostrando. Un abrazo grande a todos los que están en el vivo. Pasa que también nosotros estamos con muchas historias. Por eso a veces no me ven. Pero los queremos. Gracias por el aguante de cada noche. ¿Podés decir algo a tu público? Porque además vos trabajás un montón, ¿no? Estás desde la una de la tarde acá. Estamos en Zanata. Pero, bueno, ahora lo importante es que estamos en la noche paranormal. Con las mejores historias. Como siempre les decimos, gracias por estar ahí, del otro lado, en las redes, por acompañar a Héctor, a Maki, a Iván, a todo el equipo. Mona, estás soltera, te pregunta Benjamín. Bueno, se calman un poquito. Besos para la mona. Les mando un piquito así. Sigue la mona acá en vivo y en directo. 9 de la noche con 41 minutos. Está Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Hola, te escuchamos. Bueno, como dice... Uh, se te escucha lejos. A ver. Ahí. Ahora te escucho mejor. Sí, adelante. Bien. Bueno, como decía el título, mi abuelo vino a salvar a mi mamá. Ajá. Mi mamá trabajaba, ella es Policía Federal, como anímite. Eva, ella dijo que es oficial. No sé. Bueno, ella trabajaba, un día estaba en la confesaría de ella y vinieron a robarle a ella su pistola. Vinieron tres hombres. Uh, já. La cuestión es que le pegaron un tiro. Uy, Dios. En la cabeza. Pero de repente ella sintió, te cuenta, ¿no? Como que sintió la mano de mi abuelo. El olor de mi abuelo. No lo vio. La única consecuencia que ella tuvo fue un roce, como que le rozó la bala en la sien. Ay, Dios mío. Ella igual y de todos modos hizo la muerta, nunca se enteró de nada. Simplemente a la media hora que sintió el ardor. Y bueno, esa es la historia que tengo para contar. Aunque la mano de mi abuelo y de repente la salvó. La salvó y seguramente estuvo ahí. Seguramente estuvo ahí. Gabriela, gracias por compartirnos esta experiencia. Otra cosa más. Sí. Realmente lo que puse en el audio, lo que escribí es real. Cuando me dice, cuantaba la historia, acá se escuchaba en paso. Posta. Sí. De verdad, ahora estamos buscando la grabación para compartirla. Fue rarísimo ese llamado. Gracias, Gabriela. No, gracias a vos, Héctor y Mona. Un beso para todos. Un beso para vos también. Estoy en vivo en mi cuenta de TikTok en Héctor Locutor. Sí, me querés seguir en TikTok, Héctor Locutor. Y también estamos en vivo ahora en TikTok, esta parte del programa. Héctor Locutor. Estamos recargando la historia central porque por algún motivo se dañó el archivo. Algo rarísimo, no pasa nunca. Fenómenos paranormales. Héctor, mi nombre es Aixa. O sea, desde hace meses soñaba con una imagen. Nunca se me reveló qué era, hasta hace poquito, que estuve caminando por la plata donde estoy estudiando y recordé esa imagen y la viví. Esa imagen que tanto soñé, la vi, era la imagen de una persona caminando que me miró con mucha lástima, mucha tristeza, por así decirlo. Me miraba tanto, yo me acerqué y le pregunté por qué me miraba así. Esta persona me dijo que me iban a hacer mucho daño, que nunca más iba a ser feliz. Al cabo de unos días, fallecieron familiares, me separé, murió mi gatita, me quebré y por problemas dejé la carrera que estudiaba. Todo lo malo me pasó a mí. Anhelo tanto poder volver a ver a esa persona para agradecerle porque me preparó. Saludos para todos, Héctor, y buenas noches. Soy Mile. Esta historia es real. Hola chicos, siempre los escucho con una amiga. Les quiero compartir una de mis peores historias. Para mí es moneda corriente que me pasen cosas raras. Ver sombras, sentir cosas, escuchar voces donde no hay nadie. Es algo normal en la familia de mi madre. A todas las mujeres les ocurre algo. Dios, terrible. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp. 11-27-84-1073. Quiero audios también. Un audio de WhatsApp relatando tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. Podés escribirla también. Por WhatsApp o por correo electrónico. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Hola a todos. Siempre escucho el programa. Es un sano vicio de despertar espiritual mezclado con misterio. Te escribo desde Paysandú, Uruguay. Es impresionante escucharlos. Soy Eduardo. Hoy a las seis y media de la mañana me levanté como todos los días para aprontarme al desayuno como siempre. Siempre tengo costumbre de sacar el brazo para afuera de la ventana de mi casa. Para medir la temperatura. Para ver si me abrigo o no. Para abrigar a mis hijos para la escuela o colegio. Cuando saco el brazo miro para arriba al cielo en un ángulo de 60 grados más o menos y me encuentro con un objeto en forma de cigarro con luces verdes. Iba a una velocidad ni baja ni alta. De oeste a este. Desperté a mi señora para verlo y también lo vio. Entre el nerviosismo que tenía y el querer desbloquear mi celular cuando logré sacar un par de fotos ya no estaba. Fueron segundos. Cruzó desde el oeste hasta el horizonte pero cuando iba casi llegando a la línea del horizonte simplemente se camufló con el color del cielo. Y no lo vi más. He visto a lo largo de mis 42 años algunos avistamientos pero como este no. Y es el primero que veo con forma de cigarro. Fue increíble. Saludos muy afectuosos desde Uruguay. Siempre escucho el programa por radio en vivo o por YouTube. Sigan así que es tremendo el programa que hacen. Y esta historia es real. Hay más eventos paranormales. Les contaré lo que me ocurrió en una tarde normal en la casa de mis padres. Eran eso de las 18 horas cuando el cielo comenzó a estar naranja. Yo estaba colgando la ropa recién lavada. De espaldas a la puerta donde se encontraba la escalera del segundo piso a la terraza. En eso sentí que alguien subía la escalera. Siempre sé cuando alguien se acerca a mí. En ese momento estábamos con mi hermana mayor. Por lo cual al escuchar a alguien subiendo la escalera la llamé por su nombre. Ella no me respondió. Noté que algo se iba asomando por el umbral de la puerta. Era una cabellera tan oscura como la mía. Cabello largo suelto. Camisón largo amarillento. Su rostro era pálido, sin color. Se iba asomando lentamente. Yo estaba petrificada. Sin importar cuánto lo intentara, no podía moverme. Por fin, su rostro se pudo ver completo. No tenía ojos, no tenía boca. Había enormes agujeros sin nada. Salía saliendo y agarrándose del marco de la puerta, con manos largas y blancas. Fue tremendo. Yo estaba al borde de la desesperación. Cuando mi gata, que estaba a mis pies, se puso a la defensiva y me huyó enojada hacia la puerta. Cuando la escuché, me sobresalté. Y logré romper el contacto visual. Miré hacia mis pies como la gata enojada tenía todos los pelos de la espalda levantados. Cuando volví a ver, ya no había nada en la puerta. Terminé de colgar la ropa, tomé la gata y con rapidez crucé casi a la carrera en la puerta y bajé las escaleras. Hablé con mi familia del incidente y durante meses nunca más quise subir a la terraza. En ese tiempo, mis padres y mi hermana iban a un PAI. Y después, al correr los días, pude convencerlos de que dejaran de ir. No joder con esas cosas. Gracias por leer mi historia. Un abrazo. 9 con 49. ¿Está Rodrigo Blanco? ¿Puede venir un segundo al estudio? Contámelo al aire, porque si no va a parecer que es algo que uno está sugestionado, pero lo escuchó la gente también. Ahora vamos a poner al aire el corte del llamado del principio del programa. Pero para que lo quiero presentar, venía acá si te venden también por TikTok. Vos sos Rodrigo Blanco, el editor del programa. Exactamente. Tuviste recién la oportunidad de buscar en la cinta testigo el momento del principio, lo que te pedimos cortar. Exacto. ¿Y qué me estabas diciendo recién en previo? Se escucha como una respiración. Sí. Cuando empieza a hablar la señora. Sí. Y es como que se va atenuando, va subiendo. A lo mejor no se escucha demasiado, pero hay como una respiración constante. Hay como una respiración. Mientras ella habla hay otra respiración, digamos. Exactamente. Y acá estás vos solo. Sí, no. Y de hecho no había otra persona conectada tampoco. O sea, que no puede ser que se haya ligado, que abrimos dos líneas al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, gracias Rodrigo. Gracias. ¿Lo podemos escuchar? El corte. A ver, ¿qué pasabas un rato en el programa? Escuchen, a ver. Y a las 7 de la mañana, ya cuando amanece, me comenta lo que había visto. Que él no me quiso contar porque esto me iba a asustar y demás. Que había visto un... Ahí está. Ahí se está escuchando ya. Respecto a hombre. Ponelo nuevo, ponelo nuevo, Mauro. Que él no me quiso contar porque esto me iba a asustar y demás. Que había visto un... Ahí se escucha de nuevo. Se escucha eso. Porque esto me iba a asustar y demás. Que había visto un... Ahí. ¿Lo escuchan o no? O lo escucho yo solo. Que había visto un... Es que es un hombre. A ver, ¿qué dice Macarena? Para, ponelo nuevo, ponelo nuevo, por favor. Que había visto un... Ahí. Ahí se escucha. Un... Es que es un hombre sentado en cuclillas. Todo oscuro, negro, la cara, un rostro deformado. Se reescucha, se escucha re bien. Todo oscuro, negro, la cara, un rostro deformado. Que vio que le dijo esto, que haces para acá, váyanse. Bueno, para, para, Mauro. ¿Qué escuchaste vos que tuviste la oportunidad, Macarena? Para mí es como una cañita voladora muy de lejos. Yo escucho como... Como un viaje. Ah, bueno, otra interpretación del audio. Para mí era alguien haciendo... A ver, ponelo nuevo, Mauro. Cuando amanece me comenta lo que había visto. Que él no me quiso contar porque... Esto me iba a asustar y demás. ¿Qué había visto? Ahí se escucha clarísimo. ¿Qué había visto? Un... Planteémosle a... Fabián Aquin que analice también este audio. Para que tengamos a la Medium con nosotros hablando de esto. Justamente está Toto, que es el marido de Fabián Aquin, pero en calidad de oyente. Conectado en el teléfono. Toto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Qué alegría escucharte. Igualmente. Se necesita, ¿eh? Madre mía, pasó de todo hoy. Todavía no cumplimos ni la primera hora al aire. Bueno, viste, yo como te digo que te escucho siempre que puedo. Ahora hoy me tocó esperar a mi hija acá en la facultad que está saliendo por una razón la tuve que venir a buscar y justo estaba escuchándote. Y escuché, escuché. Para mí también es una respiración. Cuando contaba la chica esa historia. Sí. Y previamente a eso te estaba escuchando con la historia de la tabla buija de tus amigos. Sí, sí. Hace muchos años. Sí. Y bueno, me hiciste acordar una cosa que me pasó a mí también en carne propia. Hace muchísimos años. A ver. Esto fue por allá, por el año 86, 1987, 1987, 1986. Justamente estábamos con un grupo de chicos, chicas, en la casa de un amigo, festejando un cumpleaños. Y bueno, después del cumpleaños, las chicas que habían empezaron a querer jugar el juego de la copa. Los chicos se prendieron. Bueno, muy joven yo en esa época. Obviamente no teníamos todas las vivencias que tengo hoy ni las experiencias, ¿no? Bueno, nos pusimos a jugar. Yo bastante escéptico en ese momento. Bueno, pero era una mesa de vidrio transparente que no se podía hacer ningún tipo de trampa, ¿no? Y bueno, apagaron las luces. Cierto grupo de chicos, yo incluido, nos pusimos a jugar. Y otros se expusieron al costado a mirar lo que pasaba. Bueno, empezamos a jugar, como te digo, varios escépticos. Estas chicas eran chicas que le practicaban esto, se ve a seguido, ¿no? Nada que ver con Fabiana. Era una época muy lejos en el tiempo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa? En un cierto momento, la copa que la acompañábamos con el dedo al principio, como todos saben que es este juego, que es un juego, pero no es un juego, que está mal dicho eso, porque después lo que te quiero contar es el tema de las consecuencias de estos juegos. Y bueno, con el dedito en la copa, sin tocarlo mucho, la copa no estamos como que se empieza a mover, ¿viste? Bueno, ahí ya nos empezamos a poner más serios. De repente ya ninguno tocaba la copa con el dedo, nadie, ¿eh? Era una mesa de vidrio, como te dije, que es transparente. Bueno, la copa empezó a bailar arriba de esa mesa. Ya, imagínate cómo estábamos todos los chicos. Éramos más de 15 o 20 chicos, ¿eh? Bueno, empezó a contarle, a preguntarle, le preguntaban las chicas, después le preguntaban los chicos del grupo, del barrio, del amigo. Y un chico, de repente, se empieza a poner nervioso, porque la persona que estaba hablando resulta que era el abuelo de uno de los chicos que estaba ahí. la persona que estaba del otro lado, ¿no? En ese momento. Y un par de datos que tira, este chico se pone ya mucho más tenso, nervioso, emocionado. Bueno, resultó ser, ahí nos damos cuentas todos, que era el abuelo. Y nadie sabía cómo había muerto el abuelo de este chico. Me acuerdo, un chico amigo del barrio, que era panadero, había tenido un accidente. Era todo cierto. Y era todo real, como lo contaron. Y las chicas no tenían nada que ver con el grupo del chico del barrio. Viste, éramos distintos grupos que nos habíamos juntado en la casa de este chico, que cumplía años, que no era este chico que se había manifestado el abuelo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, jugamos un rato más. Vienen dos o tres almas perdidas que andan por ahí o que quieren tener... ¿Por qué? ¿Qué pasa en esto? Hay muchos que quieren tener una señal, quieren acercarse para un familiar, a un ser querido, como el caso de este chico. Pero después vino una entidad baja. Claro, claro. Es interesante lo que estás contando. Toto, no solamente con el tablero o hija uno puede hacer contacto con alguien que desencarnó, sino con cualquier tipo de entidad que a veces son malignas. Exactamente. Por eso es lo que quería más destacar. Como en todo esto, como decimos siempre, Héctor, como lo hablás con Fabiana, en esto de otras dimensiones hay cosas buenas, hay cosas malas, como en todos los... Todo el universo es así, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí entró alguien del bajo astral, o bajo mundo, o ser oscuro, lo podemos llamar de un montón de formas. Primero entró como haciéndose una persona que era también que se venía a comunicar, y después te muestran la parte oscura. Bueno, en un momento dado empieza a hacer... Bueno, la copa bailaba por la mesa, y esto parece de película, pero te puedo asegurar que así fue. Imagínate cómo estábamos todos en ese momento. Una de las chicas, o los chicos, no me acuerdo quién, le dice, bueno, demostraros que podés hacer algo, a ver si es cierto. Hacé que se apaguen las luces. Ah, ya cuando empezás a desafiar... Ah, sí, tal cual. Dice, sí, lo puedo hacer. Se apagaron las luces, Héctor, de toda la casa. Se apagaron las luces por 10 segundos, volvieron las luces. Pero imagínate cómo estábamos. Bueno, fue así de fuerte. En ese momento, que se apagan las luces, a un ratito, a los 5 minutos, la copa marca 3 veces seguidas el 6. Así como te lo estoy contando. 3 veces seguidas el 6. En ese momento, estas chicas, que eran las que más sabían, agarraron la copa, la pusieron en otra copa que tenían con agua que habían bendecido ellas, entre comillas, si querés. Y no se jugó más. Claro. No se jugó más. Todos quedamos mal. Bueno, pasó. Nadie podía entender, porque, ya te digo, una mesa de vidrio, no había trampa, era real. Estas chicas se asustaron. Al tiempo, habrán pasado. No sé si hay que asociarlo directamente, pero yo te digo que esto fue así, real. Este chico, que era el del cumpleaños, no el chico que había tenido el abuelo, que se manifestó. Era un chico, pero súper amigo mío, trabajador. No lo voy a nombrar para preservar las identidades. Pero, a los 4 o 5 años, un chico que tenía un futuro brillante, tuvo una muerte terrible, Héctor. Terrible. Con una máquina en una fábrica. Ay, Dios. De esas cosas que vos decís, no pueden pasar. Tragedia, una tragedia. Una tragedia. Bueno, yo no sé si asociarlo directamente, pero sí lo que te puedo decir, que estos juegos, mal llamados juegos, cuando pasan estas cosas, que eso me enteré después, obviamente, mi vida, vos sabés, con Fabiana y todo esto, estamos bastante vinculados con estas cosas. Cuando uno hace este tipo de invocaciones, muchas veces deja escapar esas entidades. Claro. Son entidades oscuras, del mal, y buscan ese tipo de cosas, tragedias, como vos contaste. Claro, claro, claro. Una sucesión de desgracias, ¿viste? Todos conocemos gente que de golpe le viene una mala racha que le pasa una atrás de otra. Exacto. Y vos me hiciste acordar justamente esto, pues lo contaste muy parecido. Y bueno, yo no te puedo asegurar ciento por ciento que esto está ligado a ese juego que pasó en ese momento, aquella noche. Pero sí te puedo asegurar que este chico cayó en desgracia y que después terminó pagando con la vida. Tremelo. Terrible. Entonces no es un juego lo que yo quería manifestar y decirle, transmitir a la gente que hagan esto si lo quieren hacer con gente que sabe de esto porque es algo muy peligroso, muy delicado y que puede traer consecuencias. Entonces hay que tener mucha distancia, mucho cuidado. No es un juego. Está mal llamado juego pero no es un juego, para nada. Tal cual, tal cual. Te doy testimonio que me pasó en carne propia, ¿no? Gracias Toto por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Héctor. Que siga la noche paranormal. Hasta la próxima. En un rato hablamos con Fabiana. Un beso. Dale, dale, dale. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Dios mío, qué programa el de hoy, qué noche de lunes. Para hablar conmigo el directo de la radio, el teléfono. 4-535-42-04 0-11-45-35-42-04 WhatsApp paranormal. Por favor, agenden. Más 54-9-11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribí tu historia. Mándame un audio con tu historia. Graba el audio, relata tu historia y envíalo ahora. O escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu relato y nosotros te llamamos a vos. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. ¿Tenemos la historia estreno? Todavía no, ¿no? Estamos en eso. Bueno, estamos recargando el archivo. Banque en un minuto. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Ya volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 115. La pop. 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola a todos. Buenas noches. Quiero contarles una historia. Para mí fue muy real ya que me ocurrió hace 10 años. Para mucha gente que se dedica a la construcción hormigón elaborado una buena forma de salir de la rutina es cargar las cañas y carnada e ir de pesca. Muchas veces sin suerte y sin el objetivo cumplido y solo con la sonrisa por volver a casa. Después de un día soleado. Solo por salir del ruido de la ciudad. Llenos de haber disfrutado de algún asado o algo al disco de arado. Algunos van al norte otros al sur otros al interior y algunos al mar. Hacia la costa del mar argentino. En esta ocasión excursión a la costa. En el grupo se había decidido alquilar un bote para pescar embarcados y para llegar a tiempo se suele salir a la tarde noche para estar a primera hora en la costa esperando que el mar no esté picado para poder ingresar. Las personas se dividen en varios autos. Buen tramo de ruta se conversa entre mates, galletitas y cuando comienza el sueño algunos se encargan de conducir mientras otros duermen para luego invertir y continuar la aposta. En mi caso Diego me tocó acompañar al conductor el negro reinoso se bandomate y charlando para que no se durmiera. La ruta 3 fue la elegida. Iluminada por tramos y oscura en la mayoría de sus kilómetros al llegar a la ruta 41 solo se ve la luz en la rotonda de su intersección. Giro a la izquierda en dirección a la ruta 2 delante muchos kilómetros y adentrándose en el oscuro y total nada comienzo de bruma a niebla cerrada la hora 2 de la madrugada reduzco la velocidad de 110 a 20 kilómetros por hora sin líneas en el asfalto que delimiten la calzada poniendo el limpiador para intentar ver algo en la ruta y de pronto en el centro del camino una mujer una mujer pelo largo y mojado vestida de blanco sin facciones claras en su rostro yo solo vi el oscuro de sus ojos al pasar por su lado acompañé con la cabeza hacia mi lado izquierdo y noté que el negro no giró la suya ni siquiera miró por el retrovisor no pestañeó sus ojos concentrado solo en la luz que daba las ópticas del auto con mirada hacia el frente para seguir en el camino y no salirse escuché un crujido dudé de lo que había visto acompañado del escalofrío recorriendo mi nuca hasta media espalda cuando pude abrir la boca despegué mi espalda del asiento y solo dije negro mirándolo fijo shhh no digas nada salió de su boca solo se escuchaba el sonido del motor y la estática de la radio que estaba buscando señal en alguna radio lugareña tardé un minuto en devolver mi espalda para entonces ir al asiento entendí o quise entender que no debía preguntar por esa mujer la vuelta del día de pesca fue tranquila veníamos con la alegría de volver con buenas presas a nuestros hogares en el camino de vuelta y con ansias de que no se repitiera la aparición puse música pesada para no entrar en sueño al negro no le gustaba fue tranquilo el viaje sin percances llegando a casa agotado con sueño me fui a dormir nunca hablé de este tema con nadie dos años adelante estoy de vacaciones con mi esposa Miriam misma ruta y por qué no salir de noche para muchos como yo es mejor conducir de noche que de día rutas menos cargadas con menos controles en verano no debería ser frío por lo que voy vestido ligero bermuda crocs camiseta y un buzo cagún cangurito por si bajaba la temperatura luego de una parada programada en cañuelas recargamos el termo descartamos la yerba usada y de nuevo a la ruta esta vez solo nosotros dos ya que nuestros hijos en adolescencia decidieron quedarse olvidado de la aparición de dos años atrás y unos kilómetros antes de llegar a la ruta 41 se ven los carteles de aviso de reducción de velocidad por niebla esos que se ven como flechas y dicen que si solo bajas la velocidad a 40 vas a poder pasar en unos minutos la temperatura bajó de 25 a 12 grados vidrios empañados frío en las piernas Miriam dejando el mate de lado y tirándose la campera en el pecho ¿qué pasó? sin poder creer que bajase tan rápido la temperatura la hora pasada la una de la madrugada de la nada niebla cerrada hasta entonces se veían los faros de los autos en sentido contrario ahora no se veía nada busco las líneas espaciadas intermitentes a mi izquierda y la línea continúa a mi derecha en el asfalto en dirección a la ruta 41 de pronto en medio de los dos carriles la mujer de pelo largo mojado de blanco y de figura muy delgada no quise ver su rostro escalofrío sudor frío por mi frente solo atiné a esquivarla seguí adelante concentrándome en el camino buscando las líneas de la ruta que delimitan la calzada mi respiración se detuvo apreté el volante tan fuerte que sonaron mis nudillos crujiendo al mismo tiempo Miriam grité ¿viste eso? mientras se sacaba la campera del pecho giraba su cabeza hacia la izquierda y despegaba su espalda del asiento para mirarme fijo se esperó se quedó esperando que yo le dijera algo a lo que le respondí shhh no digas nada llegamos al lugar a las dos semanas mi esposa murió yo creo que hubo alguna conexión entre esos eventos paranormales y la tragedia que me acompañó esta historia es real hola Héctor buenas noches mira acá Gonzalo y tu cengote quería comentar que cuando vivíamos en Merlo antiguamente en la casa de mis tíos con mi madre ella me contó que su prima antiguamente cuando yo eran chicos habían tirado ahí tierra del cementerio bueno con el paso de los años se empezaba a escuchar cosas no se podía estar nada se veían nenitas que pasaban de puerta a puerta bueno horrible era vivir ahí te mando un saludo muy buena la radio 11 27 84 1073 hay más historias y está Fernando Fernando como te va buenas noches buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si mira esto fue en el verano del 2018 bueno yo estaba en mi en mi sillón y en la otra habitación estaba con la luz prendida digamos este como como un salón que estaba la luz prendida y está el cuarto de mi mamá la habitación de mi mamá y tipo más o menos dos y media tres de la mañana o sea en la parte donde yo estaba estaba con la luz apagada pero el salón tenía el pasillo tenía la luz prendida o sea que yo tenía acceso mi vista tenía acceso al cuarto de mi mamá cuando yo hago así la mirada sale una mujer vestida de blanco de ahí de la habitación viste como la de la llamada si yo la alcanzo a ver de perfil no más a la mujer pero despacio pasa y cuando pasa la tecla de la luz prende y apaga uy dios lo extraño de esto es que a mi no me dio miedo pero pero digamos de a dónde va a venir esa mujer y cómo va a salir pero yo la he visto bien bien claro o sea estaba despierto no estaba medio dormido ni nada si así que no sé por qué nunca pudiste averiguar qué era de dónde había venido no tuviste ninguna data no no pero siempre lo que pasa es que soy bastante sensible digámoslo a los hechos paranormales y y bueno no pero no no he averiguado claro por qué habrá pasado eso pero he visto historias en internet que también hay muchas personas que vieron a esa mujer vestida de blanco qué locura sí sí claro de hecho justo contaba una historia de esta mujer de esta aparición en la ruta gracias Fernando por contar por compartir tu historia te mando un abrazo grande gracias chau hasta la próxima hay más historias hola Héctor cómo estás buenas noches bueno como siempre quiero agradecerte por la radio la verdad que es una locura la radio esta te escucho desde hace años siempre que hablo con vos nunca te lo puedo decir te escucho con vos desde hace años años desde que estabas con Fermetili no una locura hace un montón siempre siempre me gustaste como locutor así que nada bueno paso a contarte mi historia una de las tantas que tengo tengo un montón no me pasó a mí le pasó a un tío mío en Mendoza que Mendoza es cuna más o menos de las cosas paranormales que pueden llegar a pasar bueno siempre se acostumbra a ir al campo en Mendoza entonces bueno se fueron todos al campo siempre van todos hombres digamos comen un asado ahí abajo de la luna de las estrellas y bueno siempre se acostumbra a cantar a cantar o tocar la guitarra una serenata que es lo que se le dice y bueno estaban todos cantando y uno agarró y dijo que mal che como no vamos a traer la guitarra dice con la guitarra sería distinto y saltó otro y dijo igual no se preocupe dice siempre hay un compadre que nos acompaña con una tonada dijo y se escuchó el sonido de una guitarra en el fondo se quedaron todos mirando mi tío la cuenta siempre esa historia siempre esa es una historia que me marcó de chiquito siempre me la cuenta me encanta que me cuente esa historia porque es algo real le pasó a él o sea no sabían ni qué hacer se quedaron todos callados al otro día bueno se volvieron no se quedaron ni una noche más pero que se pegaron un cagazo se pegaron un cagazo Héctor te mando un abrazo te quiero mucho y van con mucho la radio gracias 11 27 84 1073 estamos en vivo hasta las 12 de la noche acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal ahí puedes hacer maratón del programa maratón de las historias centrales arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal hola Héctor soy María cuando nació mi hermano mayor de 6 kilos lo hicieron nacer por vía normal siendo demasiado grande fue ahí que declararon a mi madre clínicamente muerta por 15 minutos ella se vio desde arriba vio como la atendían los médicos y se elevaba en un estado de infinita felicidad hacia un túnel con una luz brillante que la atraía cada vez más estaba escoltada por personas con túnicas se sentía muy feliz y muy plena en ese lugar no quería volver pero de forma rápida escuchó el llanto de su hijo recién nacido y volvió a entrar en su cuerpo dio a los médicos nerviosos reanimándola desde esa experiencia siguió a Suairo porque se sentía identificada con esas experiencias nunca más le tuvo miedo a la muerte es un lugar donde uno se siente feliz pleno y con paz absoluta ella murió en 2005 y sé que está feliz es donde está porque ella ya lo había vivido gracias soy María del Valle gracias María Héctor cómo andás buenas tardes bueno te voy a contar una historia de algo que yo me di cuenta que es algo que de repente pasa y la gente no sabe en la ruta 2 después del kilómetro 42 termina la autopista y empieza la ruta 2 en dicho kilómetro hay un cementerio y pasas de la autopista a la ruta bueno un día vengo con la camioneta hacia mi casa yo vivo pasando la localidad del peligro que está ahí nomás y veo un choque de dos motos ¿no? mucho lío la ruta cortada si los que andan por ahí pasan se van a dar cuenta que hay cruces por todos lados todos los accidentes de la ruta 2 o la mayor parte son en esa parte en el kilómetro 42 de la ruta 2 yo digo que está al costado de la ruta La Parca cada vez que paso ando con mucho cuidado porque es una zona si bien es derecho no tiene ninguna curva ni nada es muy peligroso y por lo general la mayor parte de los choques de la ruta están ahí y justo hay un cementerio así que nada el que llegue a andar por ahí por la ruta tenga cuidado en ese lugar porque porque ahí al costado del camino está La Parca hay más historias hola Mayra ¿cómo te va? ¿cómo estás Héctor? ¿todo bien? bien gracias por esperarnos quiero escucharte quiero escuchar tu historia gracias a ti en realidad lo que le pasó fue a mi mamá mi mamá es una persona que ella siempre me cuenta historias que yo digo bueno son cosas raras que solamente a ella le pueden pasar pero veo que no es como una persona muy sensible muy perceptiva siempre me viene a casa con alguna historia de las de ella y bueno veo que hay gente que también le pasa entonces gracias por el espacio más que nada también porque es una oportunidad de de darnos cuenta que no estamos locos y que existe o un mundo paralelo como quien dice bueno te cuento mamá trabajó muchos años es una casa te hablo desde Montevideo, Uruguay bueno bienvenida muchas gracias este mamá trabajó 15 años en la casa de en un apartamento como empleada doméstica de una pareja este ya grande este y bueno ella vuelve de hacia una una jornada de como todos de 8 horas de ese apartamento y bueno el viaje a su casa era un viaje ya de 45 minutos no un viaje largo en determinado momento ella sube al ómnibus este se sienta en determinado lugar y ve que enfrente en el asiento de adelante hay una señora que ella ya había conocido hace años atrás y que hacía muchos años que no veía y que bueno este habían tenido una relación breve pero a través de una familiar de mamá de su hermana mejor dicho y bueno y viste esas cosas que vos de repente ves a una persona que hace mucho tiempo no ves y querés saludarla pero mamá le dio como que no la quería saludar había algo que le impedía saludarla entonces mamá la mira la observa ella viene en el asiento de adelante como te comenté hablando con otra persona y mamá le llamó la atención de que la veía muy bien físicamente muy rozagante muy dicha gachera porque esta persona era así era muy simpática una persona muy agradable y siempre mamá ven eso de que ay la quiero saludar y no y no y no había algo que ella le decía que no la saludara entonces imagínate que en 45 en 45 minutos de viaje mamá la observó todo el tiempo y bueno estaba atrás de ella ¿entendés? entonces en determinado momento como mamá sabía donde esta persona vivía ella se baja justamente enfrente al cementerio un cementerio el cementerio del norte que obviamente si hay gente que te escucha o que te ve sabe de que bueno pero daba la casualidad que justo donde ella se tenía que bajar era ahí ¿está? mamá como sabía que ella vivía ahí te vuelvo a repetir en esa zona no le prestó atención ¿está? perfecto mamá se baja perdón esta persona se baja Ofelia es el nombre de ella era el nombre de ella se baja y mamá como que atina a saludarla y como que ella no la ve ¿entendés? y bueno pasó esto quedó como una simple anécdota nada más a la semana mamá se junta con su hermana que era esta persona que conocían a Ofelia a través de ella y mamá justo le comentaba no sabes a quién vi el otro día dice la verdad que la vi muy bien la vi bárbara ¿a quién? dice mi tía la vi a Ofelia mi tía quedó dura y dice ¿cuándo la viste? y ahora una semana más de eso no no más de ese tiempo imposible me dice no pero Ofelia hace un mes que falleció uy Dios ¿y cómo la viste? no la vi bárbara la vi bien dice pero mi madre quedó dura y dice ¿me estás hablando en serio? sí, sí imposible porque yo fui con mi hija fulana una de mis primas fuimos a al velorio al velatorio o sea es imposible que la hayas visto hace una semana porque esto fue hace un mes y bueno y quedó quedó ahí la qué historia Dios por algo tu vieja sentía rechazo ¿no? en intercambiar con esta mujer claro y le han pasado mil que digo no da para comentarte ahora capaz que en otra oportunidad vuelvo y te contacto pero le han pasado muchas cosas que me me ponen la piel de gallina viste esto es poco con las cosas que le ha pasado mamá me imagino gracias igual por contarlo algo sencillo algo simple gracias gracias a vos te mando un abrazo grande un beso grande te veo todos los días gracias un beso muchas gracias Mayra te mando un beso a vos y a todos los uruguayos ahí está Mayra si vos querés salir al aire ya sabés el teléfono directo de la pop 4 535 4204 4535 4204 está Marce conectado hola Marce ¿cómo estás Héctor? ¿me escuchás? bien perfecto ¿cómo te va vos? mira la primera vez que te veo y entro y enganché justo que estabas hablando cosas paranormales bueno te quiero escuchar ¿tenés una historia? sí bastante jodida la historia así que grabala y ponela en el radio mañana porque es tenebrosa a ver es lo que me pasó lo que me pasó a mí cuando yo vivía yo me junté con mi señora en una casa que ya ya la tenía alquilada ¿no? ajá y resulta que bueno ella cuando dormía siempre duerme profundo y sueña sueña profundo ¿qué pasa? anteriores noches yo sentía que alguien se apoyaba en la cama o que había ruido en la cocina de cosas de platos cosas así resulta que una noche ella estaba durmiendo muy profundo y siento un ruido siento un ruido así en el en el placar que estaba delante de nosotros o sea donde dormíamos nosotros cuando lo apagaba todo y siento que se abre la puerta y se caen muchas cosas en la cocina imagínate como estaba yo temblando de miedo no me quería no me quería levantar bueno tuve fuerzas y siempre me costó despertarla mi señora cuando dormía profundamente y la trato de despertar la despierto y ella me cuenta no sabes lo que soñé me dice ¿qué soñaste? le digo ¿qué soñaste? porque yo la verdad que me sentí muy con miedo le digo yo porque sentí ruido en la cocina escuchá escuchá lo que escuchá lo que soñé me dice bueno soñé que nosotros estábamos juntos acá en la pieza me dice y había un niño un niño que estaba se escondía ahí en el ropero acá donde guardamos la ropa y nosotros los queríamos le queríamos ir a buscarlo dice lo queríamos ir a proteger algo y él salió corriendo para la cocina dice salió corriendo para la cocina y se llevó puesto no sé qué cosas ahí en la cocina y y no lo pudimos alcanzar al al nene me dice claro ¿qué pasa? yo a todo esto le digo mira mientras vos estabas durmiendo yo sentí mucho ruido le digo yo y y sentí que se cayeron cosas de la cocina y resulta que que lo que ella estaba me estoy temblando todavía lo que ella estaba soñando estaba pasando estaba pasando la vida real ella soñaba con ese nene corriendo en la cocina que se le caía todo y en la cocina de tu casa se caían las cosas es tremendo lo que estás contando parece el argumento una película loco mira todavía gracias a Dios me estoy temblando todavía porque me acuerdo de ese episodio y y decir que gracias a Dios ya no estamos más en esa casa pero ha pasado muchas cosas también y resulta que ella todo lo que me había contado estaba pasando en vivo y en directo y lo estaba sintiendo yo después al año sacaron la película esta no sé si te acordás de Actividad Paranormal si a pleno y me sentí re identificado te juro que si ponían cámaras en mi casa en la que alquilábamos no sé si mira te cuento te cuento cortito ella fue ella fue a a un como es como es un brujo o algo así que tiran el pai o la may y resulta que le contaron que le dijeron que bueno que en esa casa habían como 6 7 espíritus porque resulta que habían 3 o 4 personas que habían muerto la habían matado en esa casa los habían matado si ay dios y y lo que le contó lo que le contó que dice que el nene el nene ese no no son tantas las personas que que te hacen mal sino que estaban ahí sino el más jodido era el nene porque el nene es el mismo diablo dice que estaba uy dios mio estaba ahí jodiendo con nosotros terrible loco tu historia si se te escucha se te escucha marce gracias por compartirla con nosotros te mando un gran abrazo dale gracias chau loco ahí estamos estoy en tiktok también en héctor locutor en héctor locutor podes contarme tu historia hay más una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal que atomeca bien diriqui a vos nié hola héctor te cuento algo que me pasó cuando estaba acampando con mi gato viajero es un gato que yo lo llevo en el bolso va de viaje cambiamos de casa vamos a casa de amigos de familiares nos hemos ido a un camping a acampar varios días muchos días y él ya estaba acostumbrado a salir de la carpa y golpearme la carpa a la noche y yo le abría y él venía a dormir bueno una noche sueño que vienen dos hombres y me quieren abrir la carpa como que venían a agarrarme fue muy real horrible y cuando abren la carpa el gato salta arriba de la carpa de la puerta yo me despierto y grito pero un grito muy fuerte y yo ahí me despierto y veo que el gato se asustó y salió corriendo y yo no entendía y no estaban los tipos afuera claro me había despertado y me dolía mucho la garganta de lo que había grisado bueno después más tarde veo que el gato estaba ahí lo llamo viene entra nos dormimos al otro día me dicen mis compañeros de camping ahí los que estaban en unas casitas y en unas carpas o gritaste anoche y le digo ay creo que sí y ahí me acuerdo de todo lo que había soñado y que el gato justo interrumpió cuando me estaban abriendo la carpa y digo será que el gato sabía que yo estaba soñando y me despertó justo cuando me estaba por pasar algo porque fue muy real yo me asusté toda y cuando abrí los ojos y vi que no había nadie estaba todo silencioso que el gato andaba por ahí nada y después con el tiempo esto se me viene esta teoría será que el gato eso puede entrar en estos no sé cómo llamarles pero como en sueños a donde uno se va en los sueños será que él vio que estaba por pasar eso y me despertó las 10 de la noche y 32 minutos estamos en vivo voy a saludar a ella que es terapeuta medium y además nuestra amiga Fabiana Akin que está en vivo hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bueno un cariño a todos los docentes que están escuchando el programa un programón hoy Dios pasó de todo pasó de todo increíble vamos a escuchar de nuevo lo que ocurría cuando abríamos el programa ¿te parece? dale escuchen y a las 7 de la mañana ya cuando amanece me comenta lo que había visto que él no me quiso contar porque esto me iba a asustar y demás que había visto una especie de hombre esto me iba a asustar y demás que había visto una especie de hombre un espejo hombre sentado en cuclillas todo oscuro negro la cara todo oscuro negro la cara un rostro deformado que vio que le dijo esto que hasta acá vayanse y yo quedé bueno helada que bárbaro mientras me relatabas lo que vio Emilce entró una estática a la comunicación telefónica ahí Fabiana lo que estábamos escuchando es el principio de la charla que no solo tenía estática la telefónica sino que se empezó a escuchar una respiración una respiración inclusive yo no sé si se dieron cuenta se escuchaba la respiración y se escuchaba aparte de la estática a ella le estaba cambiando el tono de voz no era el tono de voz inicial cuando te saluda le estaba cambiando la voz era como que se estaba de alguna manera ese espíritu entrando dentro de ella como que estaba absorbiéndola es increíble es increíble pero como lo como lo contenemos o como lo explicamos desde tu mirada profesional que es esto que pasó esto que pasó es algo que a ella bueno seguramente en el lugar en el lugar hay entidades en el lugar donde ella estaba hablando puede ser su casa no sé donde estaría seguramente que era en su vivienda y ese lugar hay una entidad y vos fíjate cuando ella habla cuando ella habla y habla el programa es como que esa entidad quiso tomarla de alguna manera y decir acá estoy yo ¿se entiende? tiene tanta fuerza Héctor tanta fuerza que llega llega la gente y llega el más allá también entonces para mí esto fue una como una premonición para ella hay entidades oscuras dentro de su lugar seguramente que no tenga miedo que trate de limpiar el lugar que lo haga urgente para poder soltar lo que hay pegado ahí que quizás no tiene nada que ver con ella como para que se quede tranquila sino que fue lamentablemente testigo de ese momento porque estaba hablando con nosotros y las entidades se quisieron manifestar se quisieron manifestar y seguramente no hay que tener miedo hay que actuar ¿sí? seguramente pasó en ese momento porque tenemos muchas dimensiones pasó esta entidad y bueno y se manifestó a través del programa porque se escucha muy clarito aparte de la respiración de esta entidad se escucha la voz de ella como va cambiando claro entonces se dieron cuenta la voz de ella al principio cuando te saluda se va distorsionando muy lentamente ahora que ella sea personal policial porque esta chica era de la policía o sea quiero decir ha estado en contacto con muchas violencias con mucha muerte con muchos eventos algo de lo que vivió pudo habersele quedado pegado al espíritu de un desencarnado alguien que murió bruscamente digo sabemos a qué me refiero las muertes trágicas sí seguramente seguramente viste que yo en un momento dije puede ser una entidad que está ahí que está como pegada seguramente que sí que eso es lo que le está pasando a ella no hay que tener miedo seguramente que no tiene miedo y lo que tiene que hacer si lo se está escuchando es sacarlo hay que recurrir a algún profesional que lo saque que la limpien ¿sí? eso es fundamental y esta entidad pasó justo en el programa ¿por qué? porque en este programa se manejan muchas energías entonces esas energías llegan ¿entendés lo que te digo? entonces eso fue lo que pasó pero fue impactante yo estoy acostumbrada a esto porque a mí me pasaron muchas cosas con todo mi trabajo pero verlo esto escucharlo sentirlo ¿sí? y de alguna manera yo al sentirlo lo estoy viendo entonces sí hay que sacar porque hay entidades que se te pegan y más cuando en el caso de ella que tiene un cargo ¿sí? que es policía que es policía entonces todas estas cosas estas energías se van acumulando y sí se te pueden pegar por supuesto que sí hay que sacar oíme Fabiana cambiando de tema te pregunto porque el sábado hicimos un mano a mano con mucha repercusión como siempre y entre todas las cosas que hablamos bueno analizamos algunos de los videos de la semana los virales las entidades y algo que me quedó es que todo el tiempo me llegan videos ahora más que nunca recién lo estábamos hablando fuera del aire con mis compañeros que el programa está en un lugar me parece de muchísima escucha mucha audiencia bueno el rating lo refleja cosa que le agradezco a la gente pero me está llegando cada vez más cada vez más mucho material paranormal como nunca antes todos los días tengo 5 o 6 videos para ver para analizar porque tampoco comparto todo porque hay algunos que me parecen que están armados que no termino de confirmar pero encuentro un denominador común los espíritus los desencarnados están dejando ver ahora mucho más que antes me da la impresión de que estamos en una época así como hablamos después de la pandemia los avistamientos ovni de naves se están dando mucho más creo que también después de la pandemia hay un resurgimiento paranormal espiritual o no sí total es total esto fue después de la pandemia hay cada vez más contactos espirituales más fenómenos espirituales también paranormales se están pasando cada vez más todo esto porque de alguna manera se están haciendo sentir se están haciendo escuchar ¿sí? y de alguna manera es como que no quieren estar solos entonces se manifiestan de distintas maneras vos cada vez tenés más videos por algo es por algo llegan a vos ¿y qué puedo hacer? ¿qué puede hacer la gente que nos escucha para canalizar en función de poder encauzar eso que reciben? porque así como nosotros digo yo no me siento un privilegiado en el sentido de la percepción mucha gente que nos está escuchando tiene percepciones se va a dormir y siente una presencia ¿qué hay que hacer con eso que se nos está manifestando? ¿tengo que entablar un contacto? ¿le tengo que prender una vela? ¿tengo que rezar? ¿qué tengo que hacer con lo paranormal cuando lo paranormal me busca? lo primero y primordial ¿sí? es siempre digo y es algo muy cierto estar preparado espiritualmente estar fuerte y ¿sabés qué es lo que hay que hacer? meditar en el momento que te está pasando esto vos tenés que inhalar y exhalar pero desde adentro del alma hacerlo con toda tu fuerza y creer en algo entonces cuando vos inhalás y exhalás vas largando todo ese miedo toda esa angustia te vas purificando de alguna manera y al purificar el alma no tenés miedo y esto se va corriendo solito solito porque va pasando va a pasar entonces cuando te pasa esto que nos pasa a todos ¿sí? cada vez más entonces no hay que tener miedo porque el miedo alimenta más a ese espíritu Dios mío Fabiana como siempre hubo un lujo el miércoles volvemos a hablar en vivo en la noche paranormal ¿cómo hacen para escribirte a vos además de instagram arroba akinf de fósforo arroba akinf ¿dónde más te encuentran? bueno en mi canal de youtube que es Fabiana Aquino Oficial ahí se suscriben el canal es gratuito me ponen like activan la campanita y van a recibir un montón de material nuevo que la verdad que es interesante porque ayuda mucho a la gente para poder hacer todo esto o sea poder limpiarnos poder de alguna manera sacar todo eso que nos hace daño y bueno y vos sabés que en estos videos últimos que hicimos hablo mucho de todo esto de canalizar de cómo poder limpiarnos cuando pasan estas entidades que hay entidades de luz y entidades oscuras ¿cómo hacer para poder no sufrir y no angustiarse porque hay mucha gente que se angustia con todo esto? gracias por estar con nosotros Fabiana como siempre el placer y la alegría es mía te mando un beso grande a vos mucha luz y buena buena semana y a todos los oyentes un cariño y mucha luz también un abrazo grande Fabiana aquí con nosotros chao hasta la próxima en la noche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de tres hermanos malditos en primera persona somos de monte maíz provincia de córdoba esto que voy a contar pasó hace muchísimo pero me sigue afectando hasta el día de hoy nosotros vivíamos del campo ayudábamos a papá en la siembra mamá había perecido culpa de un cáncer cuando éramos chicos los dos que vinimos después nos acostumbramos a vivir en la pobreza y sin madre no era mucha la diferencia de edad cuando ocurrió esto la mayor tenía 20 el del medio 18 y yo 15 una calurosa siesta habíamos terminado de trabajar nos metimos en el monte buscando algún árbol con sombra para sentarnos a jugar al truco nos metimos en esa espesura por la que nunca habíamos sido encontramos una casita precaria había una mesita una silla y una pava con leños nos sentamos en el piso y comenzamos a jugar al rato sentimos un tremendo tufo de vino la puerta se abrió y entró este viejito pelado y con barba blanca estaba bastante mamado nos intentó decir algo pero solo balbuceó cosas inentendibles se tiró en una esquina donde había un mugroso colchón y al instante comenzó a roncar nos miramos con mis hermanos y pensamos que lo mejor era dejarlo solo nunca más volvimos allí alrededor de tres meses más tarde pasó algo muy feo hubo un baile en el pueblo ya casi era hora de irnos no encontrábamos al mayor al rato lo vimos venir con la camisa rota desesperado nos llamó para que fuéramos a una parte sin luz no hable fuerte venga venga ahí nos contó que tuvo una pelea con un tipo el otro terminó sacando un cuchillo pero nuestro hermano en un intento por defenderse mató sin querer al otro con su propia arma nadie había visto la pelea ya que fueron lejos del baile nosotros seguimos a nuestro hermano el cadáver del otro yacía entre unos matorrales no queríamos que nuestro hermano fuera preso pudimos hacer algo tan malo como esconder el cadáver pero hicimos algo peor no sé quién de los tres tuvo la idea pero terminamos arrastrando el cadáver hasta donde estaba esa vieja cabaña yo me asomé por la ventana el viejo estaba profundamente dormido tiré el cuchillo dentro y salimos corriendo imagínense la cara del comisario cuando al día siguiente ese viejo que había sido mudo fue con el arma homicida a intentar explicar lo que había pasado llegada la noche casi queman el destacamento para hacer justicia por mano propia pero el pobre diablo fue trasladado a la capital y de allí nos enteramos que fue a un manicomio pensamos que lo peor iba a ser vivir con la culpa pero ni siquiera imaginábamos lo que estaba por suceder un año más tarde nosotros seguimos con nuestra vida creo yo que habrá sido a comienzos del invierno cuando nosotros tres comenzamos a ver cosas extrañas primero fui yo el testigo de algo estremecedor estaba acostado y salí de la cama para cerrar la ventana ya avecinaba una tormenta me quedé con la mirada fija en la penumbra tras mi ventana de entre los árboles vi asomarse al viejo aquel rápidamente cerré la ventana y volví para adentro durante una charla de mates la tarde siguiente le comenté el asunto a uno de mis hermanos me sorprendió escuchar que también él había sido testigo de apariciones del mismo anciano quedamos en hablarlo los tres nos reunimos en un bar con el mayor nos quedamos fríos cuando nos dijo seguro quieren hablar de viejo ya me tenés yo también el mes pasado quiso escaparse del loquero subió al techo cayó y murió en el acto solo nos miramos con mi otro hermano no quisimos decirle nada semanas más tarde iba a ocurrir la primera de una larga serie de tragedias estábamos los tres trabajando en el campo el mayor estaba subiendo a un tractor el otro y yo fuimos a recolectar era una mañana fría estábamos solos ni siquiera habíamos empezado la tarea cuando lo vimos moverse entre el maizal era ese maldito anciano pasaba caminando con los ojos en blanco pero no hubo tiempo de ir tras él oímos gritos viniendo de la parte donde estaba mi hermano había ocurrido un terrible accidente el tractor perdió el control y cayó por un barranco nuestro hermano mayor quedó aprisionado bajo la máquina todavía me acuerdo verlo ahí sufriendo pude ver sus órganos escapándose del cuerpo los gritos que daba mi hermano pronto se ahogarían en sangre yo sabía que no íbamos a poder hacer nada por él falleció en ese mismo lugar pensamos que aquel fantasma solo iba a cobrarse la vida del mayor debido a que él fue el culpable de todo nada más lejos de la verdad fui yo el siguiente me acuerdo que era un lapso de unos tres meses sin ver o escuchar al fantasma por la noche fue por eso que no pude hacer nada la siguiente vez que lo volví a ver nuestro padre no sabía nada del asunto esa mañana salí con él en su camioneta para gestionar una venta antes de arrancar el motor vi al fantasma parado tras la ventana de la cocina pude haberle dicho que demos la vuelta que algo malo iba a pasar pero no quería asustarlo llegamos a la propiedad nos recibió un tipo que no conocíamos dijo que era socio del comprador de la tierra cuando nos enseñó una pistola no tuvimos más remedio que entrar el que conocíamos estaba maniatado en el piso unos chorros se habían enterado de la venta a nosotros también nos ataron agarraron el maletín con dinero pero querían más no podíamos hacerle entender que no teníamos los salvajes golpeaban sin piedad a mi padre pidiéndole más dinero allí mientras lo reventaban a palos volví a ver al fantasma atrás de la ventana finalmente se convencieron que no teníamos nada se fueron yo pude desatarme pero vi que mi padre estaba muy mal desaté al otro hombre también lo llevamos al hospital mi padre no falleció en el acto pero debido a los golpes y contusiones quedó casi como un vegetal hasta su fallecimiento en 1991 debido a los cuidados que debía recibir mi padre gastamos una fortuna tuvimos que vender todo nos mudamos a una casa más chica mi hermano y yo nos pusimos a laburar en una construcción ahí fue que le tocó sufrir al otro una mañana ambos estábamos muy alto poniendo ladrillos ahí fue que los dos lo vimos el fantasma estaba sentado en unos andamios nos miraba con ojos en blanco y una sonrisa diabólica yo le dije a mi hermano que se sentara que se calmara que podíamos caer al vacío pero no quiso escucharme quiso levantar una caja que tenía ladrillos las manos sudorosas comenzaron a temblarle la caja se le escurrió de las manos cayó oímos gritos terribles nos asomamos vimos el cuerpo de una mujer y un niño en la vereda bajo los escombros afortunadamente no murieron pero si quedaron gravísimos y con serias lesiones mi hermano fue condenado a un año de cárcel allí la pasó realmente mal los demás presos le apodaban el ladrillero y fue sometido a toda clase de torturas nunca más volvió a ser el mismo aún hoy suele despertarse llorando por la noche después de la muerte de mi padre yo perdí todo acabé en la calle tan borracho como era aquel al que inculpamos de homicidio pensé merecer todo aquello a veces estaba en algún lugar pidiendo limosna y entre la gente veía pasar al fantasma que me miraba con odio un sacerdote me dio asilo en la iglesia recuerdo que una noche de tormenta allí la pasé realmente mal entre las sombras que desdibujaban la cara de las imágenes de santos podía ver al fantasma a mi hermano y a mi padre me acuerdo que fui corriendo a donde estaba la campana tomé una cuerda y estuve a punto de ahorcarme pero en ese momento vino el sacerdote que dormía allí también él salvó mi vida yo rompí en llanto y le conté todo durante semanas recé me confesé fui limpiando mis pecados el fantasma fue mandado a descansar en paz quisimos confesar todo a la familia del muchacho asesinado pero después de la tragedia se fueron jamás volvimos a saber de ellos pero el daño ya estaba hecho esto nos cambió para siempre sé que muchos van a decir que nos merecemos todo por encubrir un asesinato pero yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo lo que sufrimos fue condena más que suficiente nosotros los tres hermanos malditos esta historia es real cada vez que una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal bueno hay más historias y está Cecilia hola Cecilia ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo andas? bien por suerte gracias por estar ahí bueno mira te cuento soy de Bahía Blanca y hace tiempo ya te mandé un audio a la noche paranormal para hacerle una consulta al doctor Héctor Laceras Antonio sí Antonio pero bueno nunca me contestó bueno tiene tantos audios pobre para escuchar que ni tiempo debe tener ¿por qué? ¿por dónde va la consulta? bueno te digo esto me pasó yo una cosa es que uno sueña y otra cosa es que vos lo que viste fue real yo sueño muchas veces pero después se olvidan los sueños claro esto vos me preguntas de acá dos años tres años y me acuerdo todo como pasó bueno yo estaba durmiendo eran como las tres de la mañana más o menos y siento que la perra ladra la perra duerme con nosotros en la cama bueno siento que la perra ladra abro los ojos en la noche eran las tres de la mañana cuatro como te decía y abro los ojos y veo te lo juro por Dios un portal en la habitación eran como unos edificios de como de mercurio pero no sé era raro pero lo estaba viendo y era raro que la perra justo en ese momento empezó a ladrar mi marido dormía ni bola y bueno y yo no podía creer lo que estaba viendo y no parpadeaba para no dejar de ver eso un rato largo lo vi hasta que en un momento empezó a parpadear y de a poco se fue difuminando difuminando pero es una cosa que hasta el día de hoy que me la acuerdo entonces quería preguntarte al doctor Lastera si puede ser verdad o sea si puede ser lo que viví si fue real o sea vos me preguntás de acá a un año y me acuerdo te lo cuento todo el cual hoy claro un portal donde veías repetime lo que veías por ese portal como un edificio eran como edificios como algo futurístico sí así tipo de de mercurio viste como el mercurio del termómetro sí 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 eran estructuras estructuras y yo pensaba qué pasaba si me levantaba en ese momento claro y me levantaba porque estaba ahí frente a mi cama o sea yo lo vi y te cuento hoy y me lo acuerdo tal cual que lo vi entonces quería preguntarle al doctor si pudo si pudo haber sido verdad o una alucinación o qué me pasó otra dimensión tal vez está buena la pregunta se la voy a hacer mañana Antonio te mando un beso grande gracias Héctor beso grande gracias escucho siempre gracias Cecilia gracias y estoy con Facu también Facu ¿me escuchás? te escucho sí sí bueno bienvenido te escuchamos a vos escuchamos tu historia bueno te iba a contar la historia de mi abuela que tuvo directamente contacto puntualmente con el demonio o sea posta en la casa unos patrones que ella tenía es una historia bastante heavy pero es muy larga y al final no se sabe qué pasó porque después de un par de años mi abuela volvió a contactar con la gente en una procesión y la historia termina fea pero el desenlace en sí completo no me lo terminó de contar mi abuela te voy a contar algo que pasó a mí experiencia a mí que no puedo darte la posta de qué sucedió en la casa de mi madre mi madrina por ejemplo con mis primas siempre terminaban viniendo a dormir en la casa de mi abuela la mayoría de mis primas y siempre problemas a donde iban a todas las casas donde se mudaban tenían problemas esta gente mi familia de parte de mi tío a donde se mudaba les aparecían cosas se les movían las camas las tiraban del colchón se les cerraban las puertas se tiraban las cosas de la cocina todo un problema todo el tiempo y a donde se mudaban pasado lo mismo mi prima una vez me cuenta que ella tenía una muñeca éramos chicos nosotros 10, 11 años me cuenta de que por qué había venido a dormir a mi casa porque aparecen a la madrugada en mi casa llorando y bueno se quedan a dormir en mi casa y cuenta de que ella estaba jugando con las muñecas y mi madrina le dice deje esos juguetes y como que se los baja y al rato mi madrina pasa y los juguetes arriba de la cama entonces mi prima llorando que ella no los había subido y mi madrina se deja de jugar que acostate a dormir la cuestión que mi prima empieza a chorar porque la muñeca de vuelta en la cama cuando ella la había tirado al piso claro, claro a todo esto se arma la mandan a mi casa yo me quedé con la duda pero era chico y me daba miedo y mamá no nos dejaba hablar de eso pasa un tiempo y me voy a dormir a la casa mi madrina con mi prima entonces mi madrina nos hacía dormir en la cama de ella porque éramos niños adolescentes en sí 12 años ponele 13 entonces yo dormía de un lado mi prima del otro y mi madrina en el medio y yo escuchaba que abajo de la cama rascaban entonces yo me agachaba y miraba para abajo de la cama a ver si el gato y mi madrina me decía quédate quieto y reza cerra los ojos y reza el padre nuestro me decía no mires abajo de la cama yo me agachaba y miraba abajo de la cama a todo esto mi prima empezaba a lloriquear y yo no había y no había nada abajo de la cama entonces como que a cada rato rascaban más fuerte y yo me acuerdo fue horrible la sensación de cómo se abrieron las puertas del placar uy dios mío y empujaron toda la ropa que estaba doblada en todos los anaqueles donde va la ropa todo todo el piso el griterio que empezamos a pegar y cómo salimos corriendo y a mis primas la puerta del dormitorio no se les abría o sea salimos todos gritando al patio todo esto eran las no sé dos o tres de mañana un fin de semana porque los fines de semana me dejaban ir y el vecino que era el dueño de la casa esa esto pasó acá en Córdoba el vecino que era el dueño de la casa tuvo que venir a pegarle a la puerta romperla para que pudieran salir mis primas porque se había trabado la puerta y mis primas encerradas en el dormitorio ellas no podían salir terrible la historia loco gracias Facu por compartirla dale te mando un abrazo chau chau bueno buenas historias en esta noche si vos querés salir al aire ya sabés 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 hola Héctor buenas noches mi nombre es Darío Núñez la historia que te voy a contar le ocurrió a mi madre cuando tenía 13 años era el año 1935 mis abuelos por parte de madre eran yugoslavos habían venido a Argentina durante la guerra mi abuelo era embarcado mercante hablamos de hace muchos años él se embarcaba por varios meses y la única comunicación que tenía con mi madre y con mi abuela era por medio de mensajes con compañeros de la misma empresa que se cruzaban en algún puerto un día después de un par de meses sin noticias un compañero le comenta a mi abuela que le habían dicho que mi abuelo estaba enfermo mi abuela se preocupó mucho porque mi abuelo nunca se enfermaba estuvo unos días amargada hasta que una vecina le aconsejó que consultara a un vidente que se hacía llamar el hermanito este vidente era muy nombrado en el barrio cuando se apersona a casa de mi abuela lo hacen entrar y mi madre lo ve y se dan cuenta que era más bajito que ella que tenía 13 años no era enano era un hombre con cuerpo de niño lo ve y piensa para sus adentros este es el hermanito él se para la mire y le dice sí yo soy el hermanito a continuación pide una palangana con agua ropa de mi abuelo sin lavar le traen un saco y una gorra pone la palangana en la mesa de la cocina le pide que apaguen las luces y cierre la cortina queda todo en penumbras mi abuela y el vidente miran la palangana mientras el hermanito palpa las prendas de mi abuelo en un momento comienza a salir una luz de la palangana el hermanito le dice a mi abuela su marido está enfermo pero no es nada grave en pocas semanas lo van a tener aquí con ustedes mi abuela le hace ceña a mi madre que se acercara siempre con la vista en la luz de la palangana cuando mi madre se acerca y mira ve en el agua de la palangana a mi abuelo acostado en la cucheta del camarote del barco nunca pudo olvidar esta evidencia después de un par de semanas mi abuelo volvió de viaje cuando le preguntaron por su salud dijo que solo había estado un par de días en reposo por una gripe fuerte esta es mi historia y mi madre siempre se acuerda de esto hola soy Amanda tengo 6 años y voy a contar mi historia hace unos días yo que tengo 6 años hace unos días yo en la habitación de mi mamá escuchaba unas voces que era como del viento que era como uuuh uuuh me pasó eso dos veces y bueno esa es toda mi historia adiós hola buenas noches mi nombre es Ezequiel bueno te cuento mi historia trabajando en una empresa de seguridad hacíamos custodia para un correo muy conocido veníamos por la por la ruta 5 más o menos eran las 2 3 de la madrugada venía la unidad del correo delante mío y nosotros veníamos atrás con el móvil con mi compañero y de repente giro la cabeza a la izquierda y veo una figura caminando más o menos de 3 o 4 metros de altura con un sombrero todo negro y lo miro a mi compañero y le digo ¿viste lo mismo? sí Mace acelera Mace acelero el móvil y veo que la unidad del correo también acelera bueno cuando llegamos a destino con la unidad hablamos con el chofer y él vio lo mismo que vimos nosotros y habíamos puesto el móvil a 140 y la figura caminaba al lado del móvil de la empresa y la verdad que no no sabemos hasta el día de hoy qué carajo era buenas noches la verdad que la radio genial y la mejor hay más historias para mandar tu audio whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Vero ¿cómo te va? bien ¿y vos cómo te va? bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias voy a contar la última y una que me marcó mucho tuve varias la que me marcó mucho fue cuando yo tenía 17 años en una casa que si bien era un piso departamento de piso 5 todos decís no van a subir los fantasmas hasta allá estaba re embrujado el departamento edificio estrenar veía yo una monja a la noche se me presentaba una monja pecosa colorada y yo nunca estaba durmiendo o sea es más dormía con la luz prendida investigando con los años supe que yo vivía en Belén y Sarachaga en floresta frente al colegio Espíritu Santo y que justamente donde estaba el edificio abajo era el cementerio de las monjas de clausura donde ellas cavaban sus propias tumbas hasta morir o sea era de clausura entonces esta monja no tenía mejor idea de venir a visitarme a la noche esa fue una experiencia horrible y el edificio o sea está como muy embrujado ese departamento o sea se prendía y apagaban las teles las perras ladraban y caminaban hacia atrás se prendía la B8 para arriba para abajo mucha actividad paranormal y a la noche esta monja me venía a visitar y la última o sea obviamente al año y medio huimos todos como ratas yo vivía en familia huimos todos como ratas de ese edificio era un departamento muy lindo pero curiosamente era barato el alquiler si bien tenía unas expensas muy caras que ellos ya no dependían del departamento en sí era muy económico el alquilar del departamento por lo que era el departamento claro che buenísima tu historia Vero te mando un beso grande otro beso para vos me falta la última ah tenés una más dale dale contame y la última fue que bueno hace más o menos un año y medio por COVID falleció una amiga que no era tan amiga mía era amiga de una amiga y yo estaba en la misma posición que estoy en este momento hablando con vos tirada de la cama con el celular prendido y había soñado con ella la noche y estaba chateando con una amiga que era la mejor amiga de esta chica en un momento me levanto con el chat prendido hacia ella o sea estaba hablando con mi amiga y me llevo el celular y lo pongo en una en una parecita que tengo en el baño me siento en el baño y siento el tequi 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 del teclado entonces entonces yo pensé le estoy dictando y digo no no puedo estar pensando que le estoy dictando entonces miro y está escribiendo solo el celular y claramente le estaba escribiendo a ella era un mensaje para ella entonces se lo envié o sea cuando terminó de escribir se lo envié y le expliqué no lo escribí yo se escribió solo se escribió solo y totalmente escéptica me dijo boluda no puede ser si ella no creía en esas cosas nada que ver ella no eso me está jodiendo te digo no se escribió solo yo no toqué el celular para nada es más vi como se escribió y en un momento de la desesperación para que dejara de escribir el teléfono lo quería apagar quería buscarle la vuelta porque me estaba asustando mucho pregunta por acá Caro qué decía el mensaje el mensaje decía que ella la quería mucho pero que no era su mejor amiga que ella tenía varios grupos varios grupos de amigas pero que la recordaba con cariño una cosa así o sea más así hincapié más que nada como que ella no era la mejor amiga o sea que ella tenía muchas mejores amigas y fue como una indirecta para ella no sé por qué porque eso era privado entre ellas dos calculo digamos como que ella ayudó mucho en cuanto al desenlace de esta historia ayudó en la parte económica en el entierro situaciones que yo no indagué claro claro che gracias Vero te mando un beso grande otro para vos chau hasta la próxima hasta la próxima bueno Emilio hablo con vos estás ahí Héctor cómo estás escuchando atentamente bueno loco te escuchamos a vos ahora bueno te comento desde que tenía ocho años empecé a canalizar cosas muy raras te la resumo bueno había una señora cartonera que vivía de mi casa una cuadra ella sale a cartonear con los hijos vivía cerca de Campo de Mayo ¿viste Villa de Mayo? sí estaba muy cerca de Campo de Mayo y te estoy hablando hace más de 30 años atrás había una granada salió en los noticieros todo ¿viste? esta mujer buscando juguete buscando mercadería o algo en la basura desactiva una granada explota le quedó a la mitad del cuerpo imagínate destrozado yo lo único que me acuerdo que cuando llego la veo mitad del cuerpo ¿viste? agonizando bueno falleció la mujer ahí empieza la historia todas las noches en la madrugada se escuchaba yo no me olvido más Héctor como viste como un sapo te puede decir como un sapo cuando va a llover que empezaba de adelante de mi casa hasta mi ventana cuando yo oría la ventana porque yo tenía mi cama al lado de la ventana en un ventanal aparecía la mujer parada al lado de mi cama Dios ¿te se intentaba comunicar con vos o solamente estaba ahí vigilando digamos? no, no era como que ¿viste el sexto sentido? me pasaba lo mismo que ese chico era como que yo voy a que ella quería decirme algo pero yo el cagazo perdón la palabra salía corriendo a la habitación de mi viejo que estaría a esa cuerda me sacaba la patada y de ahí en adelante me empezaron a pasar muchísimas cosas y entre esas estando en pareja yo nunca contesto a mis parejas porque me decís que está re loco claro por eso lo cuento acá nos vamos de vacaciones a Mar del Tuyú y resulta ser que a mi Mar del Tuyú nos pasó de todo Héctor actividad paranormal es un poroto lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos estaban todas las ventanas de la casa abierta ¿viste? y nosotros el primer día que entramos dije che loca yo traigo la guinaldo todos me van a afanar acá por encima en medio del campo me dice no si yo cerré todo cerramos todo nos vamos al mar cuando venimos todas las ventanas abiertas entonces esta me empieza a cada pedo a mí vos dejaste no flaca justo yo te voy a dejar toda la ventana abierta de la casa con el aguinaldo toda la plata que teníamos que dar 15 días bueno se me enoja la mina viste se va a bañar cuando sale me dice todo y me dice vos me estuviste tocando la espalda a ver si me voy vos te estás bañando te voy a tocar la espalda yo ¿entendés? no y era como que había una presencia a la noche Héctor se corta la luz porque viene una tormenta y en esto que se corta la luz está enojada conmigo viste los rayos ahí en medio del campo te cuento y me agarro escalofríos sí que cagazo igual lo que estás contando es terrible se ve como no sé si si es un indio pero era una especie una cosa como una bestia no sé era algo inhumano me explico no sé si ya entender que vos no sabés el saldo que me dio yo estaba en la cocina me fui corriendo a la habitación trabé toda la puerta la llamo viste diciendo che loco hay alguien no vos estás loco vos estás loco y todas las ventanas que estaban cerradas se empezaban a golpear te digo Héctor no te miento 10 minutos empaqué todo y nos fuimos nos vinimos a Buenos Aires Dios mío porque fue una locura hiciste bien loco te mando un abrazo Emilio gracias por tu historia chau hasta la próxima buena noche de buenas historias querés hablar conmigo 11 27 84 1073 buenas noches a todos y a todas mi nombre es Mariana y bueno mi historia es de hace unos años cuando aún vivía con mi hermana fue una tarde verano tarde de noche en la que bueno nos fuimos a dormir temprano por el calor y en mis sueños yo veía la veía dormir a mi hermana y me veía dormir a mí y veía a una sombra grande al lado de la puerta como de dos metros que nos miraba a ella a mí nos miraba nos miraba nos miraba era alguien grande muy alto era una sombra algo negro dentro del sueño sabía que era la entidad de un amigo de mi hermana él practica esa religión y bueno él nos miraba nos miraba a la mañana cuando me despierto le comento a mi hermana ella le comenta a su amigo y este amigo cuando va a lo que es su templo la religión esta le habían dicho que la entidad de él se había manifestado en mi sueño para dar un mensaje como que él no estaba yendo así que bueno muy raro todo y la única vez que me pasó así que bueno saludos para todos hay más historias está Marcos en vivo Marcos ¿cómo te va? bien bien bueno bienvenido te quería contar una cosa que en realidad no me pasó a mí a ver me pasó a una mujer que era mi suegra era mi suegra porque no es más mi suegra entonces fue en el 2006 resulta que yo tenía una novia que tenía que operar por un bypass gástrico ¿no? por el sobrepeso y ya había tenido una tía que la había querido como a la madre que la había criado todo y esa tía había muerto electrocutada cuando ella era chica pero resulta que bueno pasa el tiempo ella se opera mi novia y fallece durante la operación bueno pasa el tiempo y yo charlando con la que era mi suegra yo soy de Rosario sí que la chica se llamaba Saquelina charlando así con la que era mi suegra ella me dice mira Marcos te voy a contar una cosa que no le contó a nadie porque me contó Saquelina ella me dijo una vez que le pasó que estaba caminando en el centro un mes antes de la operación estaba caminando cerca de la casa donde vivía y escuchan a que alguien la llama Saquelina así con una voz femenina como a no sé supone un 15 metros más o menos y cuando se da vuelta la ve a la tía la tía así como si fuera un espectro así algo que desapareció como la vía desapareció y me dice mira yo te lo cuento a vos porque es algo muy íntimo a que Saquelina no se la contó a nadie porque tenía miedo que le que piensan que usted estaba loca que estaba loca claro pero ella siempre claro y ella dice ¿qué me quedará decir? fue un mes antes más o menos de la operación en que ella falleció ¿qué me quedará decir? un aviso un preaviso de que se iba a ir lamentablemente claro lamentablemente nosotros vemos que la tía le quería avisar que o que no se esperara o que la estaba o la venía a buscar o la venía a buscar como muchas veces se abre un portal cuando alguien se está por morir empieza a ver a los seres queridos que están desencarnados sí, sí pero aparte fue un momento muy especial de ella porque fue superando cosas que ella creía que no podía superar y era como su momento de bueno pero como que ya yo interpreté como que ya había cumplido su misión y se fue que era superar ese problema de obesidad pero lo que nos impactó siempre fue ese hecho yo doy fe de que así porque conozco a la que era mi suegra y no va a mentir con eso gracias loco Marcos te mando un abrazo gracias por contarlo gracias a vos chau querido gracias hasta la próxima Ángeles estás en vivo ¿cómo te va? bien todo bien bueno a ver te escucho lo que voy a contar es esto que viví yo a los 8 años de edad estando en mi casa yo me acuerdo más o menos era en la tarde tipo 18 horas yo quedaba sola con mi hermano porque mi mamá se iba a trabar y estaba lavando la taza que había terminado de merendar y en la cocina daba para el patio y veo como una sombra toda oscura alta pasando pasaba lentamente yo me quedé paralizada paralizada pero la vi y la seguí con la mirada y se iba para la terraza que había hay un cuarto abandonado que teníamos pero no me lo olvido nunca porque fue tan real tan esa sombra oscura alta grandota y bueno desde siempre se escuchó así cosas en la casa ruidos en esa pieza siempre y siempre se pasaron ruidos cosas pero esa sombra la vi no me lo olvido nunca pudieron averiguar ángeles que podría ser esa sombra si en la casa pasó había pasado algo no no sé no porque como era una vivienda muy antigua 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 que así no se sabe que era pero que era algo oscuro era oscuro porque yo sentí miedo claro sentí miedo y eso no me lo olvido nunca gracias ángeles gracias por contarlo no de nada te mando un beso chau chau dios mío historias tremendas hoy historias tremendas 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo 11 27 84 1073 hay más historias hola Héctor soy Mauro de acá de Espletá te quería contar el sábado 13 fue mi cumpleaños nosotros un día anterior habíamos limpiado todo todo acomodando para el sábado ya tener todo listo para que vengan mis amigos nos levantamos un sábado de la mañana sale mi madre se estaba por ir con mi hermano y me llama urgente y como nosotros un día anterior habíamos limpiado todo acomodado todo dejamos todo apagado y el sábado nos levantamos con todo prendido no con la tele sola prendida todos diciendo no son los enchufes son los enchufes y hace dos meses más o menos tres se murió mi abuela entonces empezamos a sacar conclusiones y para todos me pudo me puede haber venido a saludar y para otros fue un problema el enchufe así que no sé qué es lo que pensamos hay más historias vos sabés que podés escribir tu historia paranormal para que yo la transforme en historia central mandamela por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com eugenia eugenia como te va bien que tal como estas como veras en la foto de mi perfil yo amo los gatos y hace esto data hace más o menos 13 14 años atrás yo viví en una casa en olivos vivía sola y tenía un gato ya no está más y bueno los pisos de la cocina eran blancos era un laburo bárbaro mantener eso porque cualquier cosita que se caía tenía que estar pasando el trapo de piso ese gato lo encontraba todo el tiempo sentado mirando un punto fijo entonces yo miraba que era lo que estaba mirando al gato para ver si era un bichito viste que los gatos son súper curiosos no veía nada lo dejaba en su mambo un día dos días tres días un mes siempre se paraban no era todo el tiempo pero se quedaba como una hora mirando siempre al mismo punto un día voy a limpiar el piso de la cocina lo voy a trapear bien con lavandina y mientras me voy a mi dormitorio quedaba hacia la cocina prendo el ventilador de techo de la cocina para que seque más rápido y me quedo en mi dormitorio un rato esperando te comento que vivía sola eso es un punto importante bueno al rato cuando pienso que ya está seco prendo la luz era un tubo fluorescente que había en la cocina y miro y en el medio de la cocina había la huella de un pie pero pequeño o sea como si fuese de un bebé de 5 o 6 meses más o menos clarito una huella nada más y alrededor de la huella yo eso lo filmé lo tengo en un video y alrededor de eso estaban las huellas del gato o sea que es lo que que era esa huella que es lo que el gato veía no tengo la menor idea hay gente que me dice que puede haber sido un angelito no lo sé pero lo filmé lo subí al facebook y bueno tuvo cualquier cantidad de vistas y todos me decían de todo un poco claro pero básicamente es eso lo que me pasó para mí fue algo muy loco seguro y algo sobrenatural te mando un beso Eugenia gracias por contarlo otro a vos chau hasta la próxima noche de historias paranormales si me quieren seguir en tiktok soy Héctor Locutor Héctor Locutor si me querés seguir en instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok ahí estoy en instagram arroba Héctor Locutor ok seguime por ahí también hola Héctor buenas noches bueno la historia que yo te voy a contar tiene que ver con mi hijo hoy tiene 19 años pero cuando era chico a él lo operaron en el hospital Garrahan de los riñones y desde que empezó el tratamiento hasta que lo operaron habrá estado dos meses después o tres de la operación él empezó a ver un amigo imaginario que se llamaba Oki un día siempre jugaba con Oki 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 un día después de su cirugía los tres meses no lo nombró más cuando yo le pregunté me dijo que Oki se había ido al cielo cuando fue lo de Cromañón la tragedia de Cromañón esa noche nos habíamos acostado temprano y mi hijo estaba en la cuna y empezó a cantar la canción solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz y nosotros nos reíamos porque en el medio de la oscuridad y de la nada la empezó a cantar mi marido se levantó al baño prendió la tele y empezamos a ver la noticia de que al principio decían que era un incendio de una bailanta hasta que bueno supimos que era lo que había pasado no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 115 la pop esta es la historia real de ellos están ahí en primera persona me llamo Zacarías soy de Vicente López esta anécdota me pasó cuando trabajaba como enfermero yo estaba recién recibido mis viejos me habían bancado para alquilar un monoambiente cerca del laburo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar iba en bicicleta pedaleaba unos 15 minutos y llegaba no recuerdo por qué calle iba pero sí me acuerdo que había 5 tipos en el cordón de la vereda tomando cerveza me quisieron cobrar peaje la bicicleta no me importaba se las dejé y seguí caminando tranquilo los escuchaba cuchichear este se cree que con la bici nos va a joder seguro dejo el auto en la casa a los minutos escucho que me gritan dale doctor no te hagas que vos tenés lindo sueldo yo estaba por explicarles que era un enfermero no más pero ni hablar pude en segundos estuve a los tipos encima matándome a patadas cuando me desperté tenía uno que sí era doctor hablándome podía oír lo que decía la cuestión es que me lastimaron tan feo que debían ponerme un pedazo de titanio en la cabeza parece que no contentos con los golpes los malparidos estos me tiraron una baldosa encima existen una y mil experiencias cercanas a la muerte la mía cuando estuve en la operación fue tal cual siempre cuentan el túnel de luz infinita las voces de familiares que ya fallecieron no alcancé a ver la cara de mi abuela pero sí aquella mano regordeta tomando la mía como si fuese un niño me iba guiando poco a poco el camino de regreso a esta vida lo más extraño terminó no siendo eso sino lo que vino después primero me fui despertando poco a poco a medida que abría los ojos veía un montón de gente en la habitación pero que luego fueron desapareciendo después sólo quedaron dos el doctor y un tipo de ropas antiguas detrás suyo vi al doctor acercarse a un carro con medicación parecía dudar cuál frasco elegir vi que ese tipo de ropas extrañas le señaló uno el doctor tomó ese y me puso esa medicación en el suero después el tipo desapareció no tuve intenciones de contar aquellas visiones temía que me llevaran al loquero más adelante cuando recibí el alta esas visiones continuaron como yo iba a necesitar cuidados fui nuevamente a lo de mis padres y es acá donde eso que yo llamaba fantasmas o alucinaciones rompieron el molde primero fue con mi padre yo estaba acostado en mi cuarto con la puerta abierta veo pasar a mi padre en dirección a la cocina tenía una camisa roja y una taza de té en las manos me levanté para ir a charlar con él antes me peiné en el espejo de mi cuarto es ahí que vi pasar a mi padre exactamente igual que antes con su taza de té pero con una camisa azul se me puso la piel de gallina fui a la cocina lo vi con la camisa roja pensé estar volviéndome loco lo miré señalando su camisa y él me dijo me queda mejor la azul ¿no? te juro que estuve largo rato probándome las dos a veces eran estas visiones de personas que desaparecían otras eran como aquello con mi padre como si yo pudiese ver una realidad distinta al mismo tiempo algo estaba muy mal en mi cabeza como una antena satelital que captaba de todo lo peor era cuando ellos me veían a mí en el aniversario de mi abuela fui a llevarle flores a su tumba en el cementerio de espeleta yo tenía ya flores pero un niño en la calle me dio tanta lástima cuando me ofreció flores que se las compré puse las que yo había traído en la tumba de mi abuelita y el otro en una tumba cercana no sé por qué motivo la señora que descansaba ahí gustó tanto de aquel gesto quizás yo fui el primero en muchísimo tiempo en acordarse la cosa es que a las pocas horas tenía a esta vieja de camisón antiguo cerca mío se asomaba de atrás de las paredes y me sonreía pero creo yo que la peor experiencia de todas fue cuando conocí algo más allá de todo entendimiento algo que no era un fantasma no era de otra realidad era algo más allá de toda comprensión fue durante el tiempo en el cual yo volví a trabajar era parte de un programa de asistencia a personas de escasos recursos aquella vez me tocó ir a un barrio muy pesado pero no fue eso lo que me dio miedo para llegar hasta donde estaba la persona que debía asistir tenía que atravesar un largo pasillo mientras más me acercaba más opresión iba sintiendo en el pecho estaba con una compañera llegamos hasta una casilla que tenía la puerta semi cerrada primero entre yo vi un montón de símbolos en las paredes y el techo velas y contra una esquina estaba sentado un ser espeluznante era de color rojo escuálido y con extremidades largas aquello se dio la vuelta y me miró tenía ojos blancos y penetrantes desde una casa vecina escuché que nos gritaban que el paciente estaba ahí volví a salir ese día no vi más al ser rojo pero sé que me siguió días más tarde trabajando en un hospital me tocó atender a un conocido yo estaba en la parte de terapia ingresó uno con sobredosis yo me cargaba de ir tomándole los signos vitales la cara se me hacía familiar me quedé mirando estaba ahí sedado entonces el ser de rojo apareció al lado mío me hablaba con una voz perversa no sonaba distorsionada pero sí emanaba maldad es el que te pegó ponele la mano en la frente yo hago el resto sin darme cuenta lo hice segundos después el tipo comenzó a convulsionar y entró en un paro del que no salió lo más espeluznante de este ser es que conocía mi moral en otra ocasión llegó un policía con un disparo de nuevo el ser habló a mi oído a este le gustan los niños no merece vivir dejámelo de nuevo sin darme cuenta volví a entregarle un alma a esa cosa nadie es quien para decidir por sobre la vida de los demás pero el ser de otro mundo usaba mi mano para juzgar no quiero decir cuántos fueron pero él siempre tenía una excusa endulzando mi oído con esas palabras este se quiso suicidar este sale y va a querer matar a la esposa este dejó a una familia en la calle cuando eso pasaba yo tenía terror no quería mirar a ese ser que hablaba pero un día lo hice fue mi último día trabajando como enfermero el que yo debía atender no era otro que mi padre lo que este ser despreciable me dijo me llenó tanto de odio que quise mirarlo y retorcerle el cuello ¿vas a dejar que viva como una planta? déjamelo mejor a mí me di la vuelta aquel ser ya no estaba escuálido estaba obeso se relamía los labios mientras chorreaba baba de color amarillo lo que me quebró fue mirarlo a los ojos ahí vi todas las almas que yo le había entregado para que se alimentara gritaban sufrían en un destino peor que la muerte peor que el infierno comencé a gritar y golpearme la cabeza contra el suelo no paré hasta que vinieron a sujetarme y sedarme aquellos golpes en el cráneo solo fueron para peor en mi habitación aislada del hospital Borda me visitaban todos al mismo tiempo duendes fantasmas seres de otra dimensión por lo menos el grotesco ser de rojo dejó de molestar poco a poco lo vi adelgazando la última vez que lo vi estaba hasta los huesos acurrucado en una esquina emitiendo un tenue chillido creo que ya pasaron 15 años sigo aquí pero gracias a la medicación puedo controlar mejor la antena atrofiada de mi cabeza a veces juego cartas con un ser que viene de otro lado o hablo con duendes la señora del camisón blanco me sigue visitando no estoy solo tengo muchos amigos hace poco me regalaron una radio fue así que conocí este programa un doctor que sabe de todo se va a encargar de enviar esto por correo electrónico lo escuché hablando el otro día con un colega creo que a Zacarías le hará muy bien sublimar todas aquellas fantasías en un formato literario ficticio está en ustedes creerme el más loco o el más cuerdo cuando vean algo moviéndose sin razón alguien que desaparece fenómenos extraños y que desafíe en toda lógica recuérdenme no se olviden porque ellos están ahí esta historia es real hola que tal eltor buenas noches buenas noches te escuchamos mira no se por donde empezar porque tengo varias pero te cuento la ultima que me paso dale resulta que bueno yo vivo solo mi mamá hace ya unos 15 años mas o menos que falleció de un día para el otro no me acordaba la cara de mi mamá que locura perdóname que locura lo que decís como te olvidaste la cara de tu vieja si así como te lo cuento fue algo muy loco muy raro le comento a mi tía le comento a mi hermano y me dice no hace tanto que falleció no podés olvidarte de la cara le digo no la de papi si me acuerdo pero la de mi vieja no la de mi mamá no me acuerdo y mi hermano no me podía creer tampoco y esa misma noche me pasó algo rarísimo me la encontré sentada obviamente en una silla en la punta de la mesa en mi casa de la cual yo alquilo ahí no no estaba ella no la conocía esa casa y no era una nebulosa un espíritu algo transparente era uno como una persona normal con colores con briso en los ojos la viste como si estuviera viva de carne y hueso exactamente como persona más allá de que era mi mamá y sabía que estaba fallecida era muy raro porque yo iba al baño y tenía que pasar al lado de ella claro yo sabía que no me iba a hacer daño pero con mucho miedo y consciente de que ella estaba fallecida que estaba muerta y no me daba tanta no sé cómo te puedo explicar si no te lo podías tomar no lo podías no lo podías naturalizar entiendo exactamente me dio miedo más allá de que sea mi mamá y sé que no me iba a hacer nada malo pero hoy me culpo por no hablarla mucha gente me dice ¿por qué no la hablaste? y no no pensé en hablarla en ese momento vos sabés que estás viendo y estás viendo a una persona que no está en este mundo claro la amo con toda mi alma pero si estás consciente de que tu mamá falleció y la estás mirando es muy loco muy loco lo que me pasó súper loco dijiste que te pasaron varias cosas sí varias cosas ¿me contás una más? desde muy chico una más en la casa de una amiga yo no creía en los espíritus esta fue la primera vez que tuve algo que ver con algo así paranormal y yo pensé que todos se habían puesto de acuerdo y me jodían a mí con que había un espíritu en esa casa sí y como hablaban todos éramos como 15 20 que siempre nos reuníamos jugábamos a las cartas y nos salíamos los fines de semana nos quedábamos en la casa de esa persona una chica llamada Valeria a todo esto el tema era que yo nunca había visto nada nunca sentí nada ni nada por el estilo y una noche estábamos jugando a las cartas todos en el garage y yo me voy a acostar le pido la pieza prestada tenía dos piezas dos habitaciones de la cual siempre se dijo que antiguamente ahí había un baño y era como que habían enterrado un feto o algo como que habían abortado muy perturbador loco y a todo esto como yo no creía nunca vi nada me voy y me acuesto me dormí pero empiezo como sentí ruido en la cama abajo como cuando se rasca un perro y le pega la madera un tac 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 me despierta ese sonido miro a la cama no había nada abajo de la cama entonces me levanté cerré la puerta más seguro fui más cómodo y me acosté y me volví a dormir y otra vez lo mismo el tac 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 me levanto prendo la luz miro la cama la levanto con mis manos porque ya era muy loco ¿me entendés? que me despertara dos veces el mismo sonido y no hay nada claro y no había nada no había nada no vi nada ni nada por el estilo apago la luz me vuelvo a acostar a todo esto parece muy muy loco en el sentido que es repetitivo pero me pasa así tal cual como te lo estoy contando y de rompe y raje me mueven la cama como si fuese un tipo de un lado y otro del otro me la sacuden como que la levantan y las amarrean para arriba y para abajo te lo juro que me tuve que agarrar de la cama Dios mío luego de verdad eso sí me causó miedo salir de esa pieza pero ahí viene la parte la parte más linda que yo digo pero es la peor yo sentía ¿viste cuando estabas abajo del agua en una pileta? ¿viste que vos intentas correr y no podés? claro tenés esa pesadez era como salir así hasta cuando salí de esa habitación que me dio como un empuje como si fuese una tabla algo que me empujaba de atrás y no sé una liberación no sé cómo puedo explicarte porque es difícil explicarlos con palabras es decir me doy cuenta en este momento de lo que te estoy contando y no lo puedo creer yo fue algo que quedé pálido quedé no sé duro pasa uno de los chicos que iba al baño justamente y tenía que pasar por esa pieza y me dice Carlitos ¿estás bien? y dice que yo estaba que le quería hablar y no me salía estaba así con miedo obviamente en shock en shock total en shock totalmente y ya, ya sé te agarró el espíritu Pablito y ahí le hice seña con la cabeza de que sí después sí se los pude contar pero como a la media hora y ese fue mi primer encuentro y no fue muy lindo que digamos terrible loco buenas historias Carlos te mando un gran abrazo gracias dale un gusto hablar con vos te escuché siempre en la radio y la verdad me pones muy contento ahí te estoy siguiendo bueno muchas gracias te mando un abrazo grande gracias a vos chau chau bueno una super noche de historias yo les propongo con estas historias salir del clima paranormal ciento uno ciento uno cinco la noche paranormal Héctor Rossi en la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola Héctor sos un capo loco la verdad no hay con qué darte también un montón te escucho toda la noche un saludo a Paramona y tu equipo loco la verdad una masa en cualquier momento te encuentro una historia que me pasó cerca de Rey del Pino antes del carroño Morales después hablamos después te cuento mi historia te mando mi historia por whatsapp dale gracias Dino de la Matanza hola Héctor ¿cómo estás? te mando un saludo de Neuquén soy Miguel y mi hijo Emiliano que siempre escuchamos la radio está genial un abrazo enorme y seguir contando las historias que son buenísimas hola Héctor y equipo muy buenas noches más lo que me duele de San José aquí estamos yendo hacia Buenos Aires escuchando otras noches como siempre y ha sido un aguante a ustedes excelente programa me gusta mucho la verdad que hay historias que por lo que dice wow hay que tener en cuenta todas las actividades o lo que pensás que me gusta mucho escuchar las historias y demás saludos hola buenas noches ¿cómo andan? la verdad que es algo no lo puedo describir lo que contó esta chica la verdad que realmente realmente fue algo que no lo quisiera vivir bueno Héctor feliz por el programa la verdad que bueno yo ya te he contado algunas historias que me han pasado de éxito nos estamos viendo toda la noche te escucho y volviendo de trabajar te escucho siempre un abrazo Héctor muy bueno el programa de hoy te mando saludos te mando un saludo Héctor querido la Tota muy buen programa muy buen programa buenas noches Héctor, Mona, equipo gracias por estar ahí acá Daniel en Mar del Plata esperando el ritual un abrazo un abrazo para todos saludos a los amigos Héctor Rossi en el Face hola, buenas noches Héctor soy Juan Juan de Nero de Oral Salta te escucho toda la noche éxitos hola Héctor soy Bianca tengo 7 años soy tu fan me encantan tus historias mandame un saludo por favor te amo Héctor buenas noches como siempre escuchándote volviendo de trabajar éxitos gran programa papá Fernando de San Miguel Héctor ¿cómo estás? que lindo escuchar a esa mujer que habló de religión no todos generalmente hablan de religión por todas las cosas que pasan y como está en algún lado mal vista es verdad de yo tranca de rúa yo tranca de rúa no soy protector como decimos nosotros en una calle en la rúa yo tranca de rúa que lindo pará yo puedo aplaudir sí pará 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 hay público hay público lunes por fin cómo extrañaba venir a la radio a trabajar una de esas venís claro lunes de chicas sí les tenemos que contar a los oyentes lo que pasó qué pasó contá bien vieron que mi maquinando Héctor no me deja brillar en ningún momento no seas tan mala no es tan así bueno me contradice todo lo que digo bueno eso sí digo ole me dice no es chau es que somos diametralmente diferentes somos tres sí exactamente así que dije quiero tener un lunes tranquila yo no estoy para esto lo rajaste lo rajé a Rosy sí en su propio programa es hermoso y a Iván Cano porque las barbaridades que dijo la semana pasada garpa pero se va de jeta se va mal pero traje dos invitadas de lujo de lujo me están robando las columnistas te aviso que son iba a decir eso no da no da la generosidad que tuviste en prestármelas un ratito este lunes solo por hoy en la oferta las querés presentar las querés presentar son tus columnistas bueno las queridas cindia y azul azul y cindia dos columnistas que amamos mucho bienvenidas de leyendas urbanas de terror están muy emocionadas estoy llorando sí sí es una emoción tremenda ellas me pedían a gritos a gritos y les dije que no que es para poca gente un desubicado dijo que es la chica del puerto sí que estén maquinando se tienen que llamar las chicas del puerto por el olor a no son unos desgraciados no no horrible horrible se ríen la edición todo en nuestro musicalizador están vibrando atrás del vidrio son unos tarados qué necesidad saben que recién no sé si contar esta la ley lo voy a contar igual adelante se va de boca a un famoso conductor de la noche de pop sí después vemos quién es le mandaron un ofrecimiento de hacer un canje de lencería masculina lo vi en buen lomo con buen lomo no sé cómo sería capaz lo muestra en su cuerpo sino lo muestra ahí tirado de la cama hay que contratar a Sancho claro contratás a otra persona y no le mostrás la cabeza re la idea de los tatuajes igual te echaban sí Sancho lo podemos gestionar tengo amistades en el medio llamalo Sancho y le ponemos la cabeza al conductor este pero sabés que me metí en la página a ver qué tipo de productos tenían porque bueno uno capaz tiene gente para regalarle porque para los que no saben esto es verídico Maca es productora de modas esto es real esto es real y maquilladora esta historia es real además de chorear en este programa choreo en otros lugares no no de verdad tiene muchas producciones posta por eso se fija y nunca y no no vi lencería de hombres porque no era tipo slip o boxer normal me imaginaba eso que había arneses arneses uno se anima como un boxer transparente tipo de como de media de nylon pero con el culito abierto y adelante y adelante viene liso adelante liso como para acelerar el trate pero después había unos que eran transparente adelante hay que cargar bien no vas a parecer con una tristeza exacto no pero igual no se puede perdón el hombre todo depilado un poquito de pelo gabarro no peludo peludo una sombrita una sombrita que tenga a mi los ositos me gustan ay dios me gusta peludo estoy que no nos gusta ninguna estoy tirando al aire todos mis fetiches pero el hombre osito a mi me encanta el peluche ay no me la bajo con mucho pelo ahora se hace el láser también los pies si no a mi acicalado está bien pero hubo una época donde el pecho peludo en macho garpado macho pecho peludo me viene con esto visco me muero me muero porque para el invierno está mostrando la mona fotos que le mandan a los oyentes con un elefantito blanco el chico muy en look de maca rubio claro a mi no está lo moracho no sé pero el último que conocí no era bueno chicos para el invierno viene de piel que conocí la mona y el último que conocí Gracias por ver el video